Ok. Bien. Bueno, bienvenidos todos nuevamente a Otro Encuentro del Cine Club. Este es el último viernes del mes de ciencia ficción y qué mejor forma de cerrarlo que con una de las mejores, o mejor dicho, una de las películas de ciencia ficción más aclamadas en la historia y es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, 2001. Una audición del espacio de Stanley Kubik. Creo que aquí va a haber mucha discusión. Tenía dos formas de empezar la charla. Uno, que, oh, mentira, vamos a hacerla los dos, los dos al mismo tiempo. Dar opiniones de la película y decir cuál fue su interpretación del final. Y ya. Vamos a ver, porque eso ahorita es otra cosa. Para ver. ¿Quién empieza? ¿Yo? Ok. Bueno, primera vez que la veo. Tuve que revisar varias veces el teléfono porque pensé que me habían robado el video porque estaba el audio. Y me pasó. Sí, yo dije, tengo una película mal pirateada, Dios mío, busqué otra página, me pasaba lo mismo, yo creo que es esto. Y así, entonces adelantaba al minuto 15, era como, ok, aquí está bien. Me tuve que ir a YouTube a preguntar y a la gente le pasaba lo mismo, ¿sí? Este, pero ya esa era una declaración de intenciones de la película, que Stanley Kubrick no temió ser muy experimental. Yo de él solo había visto El resplandor y La naranja mecánica. Y hay veces en que el tipo de encuadre se parece, ¿sí? Y se toma el tiempo para formar suspenso y lo que más me encantó es cuántas sugerencias hay en la película. Hay pocos diálogos, ¿sí? Pero Kubrick se vale de lo que hacen los personajes, de los fondos negros también y de las grandes piezas clásicas que incluye la película para dejar que el espectador vaya conectando las cosas. Eso me encantó, fue muy desafiante la verdad. Pero no podía dejar de verla. Y sobre el final, fue un plot twist. Hubo varias veces que me mareó la película, me daba ganas de vomitar por lo psicodélico, los encuadres a veces, el sonido de la respiración me tenía loca. Pero entendía por qué. Y en cuanto al final, final, hay un viaje en el tiempo. Y esto de que el hombre, Dave, se ve a sí mismo muy viejo de repente, uno también como espectador se sorprende, ve a su yo más viejo por un segundo, ese yo viejo, se ve a sí mismo un poco más joven, luego el yo medio viejo ve al que se está muriendo, y después uno dice, bueno, se va a morir. No, aparece un bebé. O sea, el viaje en el tiempo dio completamente la vuelta a lo que uno creería, porque hay un bebé, es, digo yo, Dave volviendo a ser un bebé, y sospecho que se repetiría para él, ¿no? Todo lo que le pasó con Hal y en su vida, también quizá fue una lección de humildad, porque al principio ese personaje era muy egocéntrico. Entonces, sí, me encantó la película. Bien, bien. Esta discusión del final, porque justamente la... Esto creo que Kubrick, Kubrick ya por si ha dicho que él nunca ha querido dar una explicación del final, sin embargo la hay y está en el libro. Sí, la dio, ¿no? Y él la dio también. Sí, ah, bueno, claramente yo me quedé como que no quise saber, pues. Más adelante se la comentaré, ¿no? Sí, yo me quedé con la del libro, y con la que yo, bueno, la que yo tuve inicialmente, o sea, era una cosa medio loca, que yo dije, ok, bien. Bueno, después lo volví a ver, pensé en otra cosa, y yo dije, bueno, puede ser. Y esa estuvo como un poco más cercana a la que era la del libro. Pero sí, bueno, hay una respuesta como tal, pero me gusta que al ver la película la gente tenga como diferentes ideas de qué pasó, porque incluso parte de la intención de Kubrick era que esta era una película en donde él realmente no estaba muy seguro de qué es lo que estaba haciendo. Simplemente agarró lo que le contó Arthur C. Clarke, y ahí salió la película, y en parte para él también fue como un viaje por el espacio, porque muchas de estas cosas él las desconocía, y prefirió poner esa visión de no saber, o de realmente no saber lo que está pasando. Y de paso hay otro dato al respecto, que se lo voy a decir después, que tiene que ver con el origen de la historia. Pero bueno, ajá, el siguiente, no sé, Charles, Miguel, no sé. Ok, voy yo. Mira, mis impresiones con la película, de hecho, esta es la segunda vez que la veo, originalmente en el canal TSN Classics Hollywood en la noche. Esa fue mi primera vez a verla. Y bueno, te lo voy a resumir cómo es mi experiencia viendo la película. El amanecer del hombre, ok, vale, simios se topan con un monolito, aprenden a sobrevivir y todo eso. Luego tenemos la parte de la investigación en el espacio, chévere, es entendible, muy digerible de ver y todo, y te entra con mucha curiosidad. Luego le entramos a la cuestión del viaje a Júpiter 11 meses después, vale, al 9000 se revela, el personal tiene que sobrevivir y todo eso. Ya cuando llegamos al cruce del monolito y al viaje transversal lumínico que estábamos viendo, mi reacción era, mira, yo sé que no tomo estupefacientes, pero esto es lo más cercano a meterme un LCD en una fiesta ray. Así lo digo, eso fue lo más cercano que he visto. Ok. Claro, cuando ya llegamos a la parte de los yo viejos y más viejos hasta la parte del feto, ya mi reacción es, Kubrick, ¿qué carrizo me estás contando? Ese fue mi viaje de 2001, dice, en el espacio. Ok. Así, toda una montaña rusa que tú te quedas como que, uff, no entiendo lo que pasó, pero me tengo que chutarme esto, me lo tengo que hacer. Está bien, está bien. Ok. Pasé de los 60, ¿se entiende la referencia? Sí, del 68, un año antes del lanzamiento de la luna. O sea, eso fue lo que más me dejó, loco, porque fue como, claro, wow, o sea, aún a partir, aún hoy se ve increíble. Y hay razones para ello, que después se las voy a decir. Hay un montón de datos sobre cómo se hizo la película y en verdad son geniales todos. Ajá, Moisés o Nigel. Bueno. Yo, mi opinión yo creo que va como por ese lado de lo que comentó Char. Y yo quería aprovechar de comentar algo que ya le he comentado a otra persona en mi vida. Y es que la gente, yo siempre he tenido la creencia de que la gente que es fanática del cine, o estudia cine, ese tipo de cosas, quiere vender la idea de que todo clásico del cine le encanta. Y que no hay ningún clásico del cine que no le gusta por esa fachada. Entonces te dicen, ah, este clásico, no, sí, 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 me encanta, sí, guau, fascinante. Y puede que te aburra, que lo odies a morir, lo que sea, pero no, hay que mantener el prestigio porque es The Shining, o es el 2001, o es El Padrino, o es inserte clásico del cine que todo el mundo dice que es un película. Y en base a eso, yo en verdad, esta película, a mí no me gusta. O sea, esta película, a mí me parece una película demasiado pesada de ver, horrible. Y no que piensa que sea una mala película, para nada. O sea, no es que yo piense que sea mala, que esté mal hecha, nada de eso, nada de eso. Es simplemente que a nivel subjetivo, yo no puedo venir a mantener la fachada, no, sí, 2001, sí, yo me la veo cualquier día. No, no, no. O sea, es una película que es un visionado fuerte, que es un visionado pesado. Y hay otros clásicos, y no clásicos, que también son pesados de ver, pero con así los dirijo, lo puedo pasar de una manera un poco más, o sea, más entretenida, o dejarme llegar por otras cosas. Pero con 2001, en verdad, no es de mi devoción ni nada. Repito, que me parece una buena película en todos los aspectos, literalmente. Con respecto a mi interpretación del final, yo creo que yo el final, en el momento, en su momento, como esa, claro, desde ese entonces vi interpretaciones y lo mismo que dijo Kubrick y demás, ¿no? Pero yo creo que, en su momento, lo que yo pensé de ese final, fue que él llegaba como esta, como un punto, o una dimensión, o un lugar donde el tiempo se desdoblaba, un poquito como lo que pasa en Interstellar, ¿no? Un poquito como que llegar a un lugar que está hecho por, ve tú a saber, otra civilización, los humanos avanzados, lo que sea. El tiempo se desdobla, y obviamente allí él ve su pasado, presente, futuro, y todo esto. Obviamente, ¿no? Y luego ya al final con lo del bebé, yo creo que lo que me decía en aquel entonces, puede que como la película comienza con lo del amanecer del hombre, y luego vemos a este bebé como en el espacio, está el sol. Yo lo veía como esta especie de contraste y de comparación y de analogía, ¿no? Entre que estaba este bebé, literalmente un nuevo ser humano, creciendo, naciendo, en este amanecer, ¿no? O sea, lo vi más que todo por ese lado de hacer un contraste entre el comienzo de la película y el final de la película, ¿no? Y que obviamente, de alguna manera suponía yo que capaz había algo allí de mensaje de quizás de superación humana, o quizás de trascendencia espiritual, por ahí, o sea, por ese tipo de cosas lo digo. Entonces, bueno, eso fue lo que pensé. Ya después, bueno, he visto explicaciones y demás, y bueno, algunos te van un poquito cuando yo voy, otros más por otro lado. De hecho, después lo hablaremos, ¿no? Pero de hecho, obviamente, las explicaciones más detalladas de este final tienen que ver con muchas obras, tanto de literatura como otros cines y demás. O sea, cosas que para tú saber cómo es interpretación cool, tienes que haber consumido bastante contenido de distintos medios para en verdad empaparte de eso, ¿no? Pero bueno, en verdad, es una película que entiendo su influencia, que parece que está hecha de una manera magistral, en verdad, yo creo que solo Kubrick podía haber hecho eso. Al menos en su día, ¿no? Al menos en su día solo Kubrick lo pudo haber hecho. Y bueno, pero no es de mí, precisamente, de mi devoción y nada. Sí, después te voy a preguntar por las explicaciones que encontraron por ahí, que tú viste, porque yo realmente, o sea, yo me quedaba con lo que yo tuve cuando hice la película por primera vez, y después ahí dije, no quiero saber ninguna interpretación que, sino que la de, en ese momento no sabía que había una novela, después me entré que había la novela, y después dije, voy a leer la novela, vamos a ver qué ocurre aquí, qué hay diferente. Y después me di cuenta, ok, hay una explicación según Arthur Ciclac. Entonces me quedé con tanto esa como con la mía, pues, no sé. Por eso siempre pregunto, ¿qué crees tú que es el final? Porque yo sé que mucha gente se me tiene una idea muy distinta y me encanta hacer. Ajá. Por cierto, un comentario, un comentario aparte con el tema de Moisés. Mira, yo me vi la película, fue por partes, o sea, un día lo vi y al siguiente continuaba donde me quedé, porque conozco la densidad de la película. Sé que es densa y toma algo de tiempo. Entonces, para evitar el problema que tuve con Stalker, que me la tuve, que me la chuté a la mitad un solo día y que, bueno, tuve que completar con otras cosas, con Odisea en el Espacio me lo tomé como que un poco más calmado. Cuando me teme esa cuestión en temas de verse una película de esos calibres. A mí me pasó igual, la vi por partes. Yo eso lo entiendo, pero a mí me cuesta ver las cosas por partes. Siempre la película dura cuatro horas, pero precisamente busco un tiempo donde yo diga, tengo esas cuatro horas y le doy corrido así sea pesado. Porque, no sé, nunca me he puesto a ver cosas por separado. Pero entiendo por qué él lo hace, porque, bueno, con películas así, coge y, imagínese. Ok. Tenía la curiosidad. ¿Esta te pareció más pesada que Stalker, Moisés? Sí, de hecho sí. Muchísimo, muchísimo. Un rato largo, un rato largo. Porque con Stalker era como una montaña de que había partes muy lentas, pero había partes donde yo decía, ah, ok, esto va a fin, esto va a chévere y tal. Pero aquí en ningún momento me sentí así. Aquí en todos los momentos, como los planos son tan contemplativos y muchos tienen como este subtexto tan filosófico y por lo menos hay planos que son, en verdad, muy lentos. Porque Stalker también hace ese tipo de planos, pero muchos de esos planos contemplativos meten cierto dinamismo, ya sea con los movimientos dentro del encuadre o con los diálogos o con el contexto previo y posterior. En cambio aquí era como muy estático todo y se entendía por qué y también en verdad contribuía a la narración. Me parece, en verdad, le contribuye a lo que está contando y no siento que esté mal hecho para nada, pero no, en verdad, no podía ir. No podía ir. No podía ir. Y sí, me parece más lenta esta. Creo que mi hermano estaría orgulloso de escuchar este momento porque él, creo que yo les había comentado que él odiaba la película. Y es de escuchar como a Moisés que diga, no me gusta la película, se nos va a hacer como, bien, bien. Sí, no, porque la gente siempre quiere decir que no, si todo clásico es decirle que es buenísimo, es como, bueno, si es bueno, pero si te gusta otra cosa. Sí, sí, hay ciertas películas que uno, yo siempre he tenido en mente que hay películas que son como para la gente que le gusta el cine y para las que no. Si era alguien que le gusta el cine, es como que, mira, vela, a mí me gusta, pero vela. Es lo que yo siempre digo, pero igual, a veces también me emociono mucho, digo, sobre todo con 2001, le digo, esta es la película más increíble del mundo, por favor, vela. Pero también sé que hay personas que, o sea, cuando yo hablo con personas que no les gusta mucho el cine o que no son avidas consumidoras a ese punto, yo les digo, mira, a mí esta es una de mis películas favoritas y vela, o sea, te la recomiendo. Pero que la veas como parte, digamos, la historia del cine, no para que veas algo increíble, que ya verás tú si te gusta o no. Y yo voy como preparado a la cuestión, pero si no, después la ven como si fuese cualquier cosa y dicen, ¿qué es esto? O sea, no me voy a dejar recomendar algo como eso. Entonces, bueno. Está echado de recomendaciones. Sí, no, y mi hermana sí es de los que cuando yo esté hablando con alguien de la película, él me dice, no lo escuche. O sea, le dice a la otra persona, que no lo escuche, no veas, no pierdas tu tiempo, no veas esa película, listo. Y yo como que no, no. Pero bueno, hay amigos que sí, que sí, me escuchan y saben cuando yo le digo a él, como que, bueno, lo voy a ver y después te digo, ok, Firo, consta que la veas, estaba listo. Pero es que hay tantas cosas de la película, desde lo técnico hasta los temas. Y Dios mío, el uso de la pantalla en negro. Eso fue muy revolucionario. La cosa es que cuántas personas lo aprecian. Claro, porque hay público que ve la película, es para entretenerse literalmente. O sea, yo veo una película para pasar un buen rato. Y entonces, si hay una persona así, tú le pones una película como esta, está difícil, ¿no? Está difícil. Sí, sí. Claro, choca. Pero bueno, Miguel, cuéntanos. No sé cuántas veces la he visto ya. Creo que dos. O sea, sí coincidió un poquito con Moisés, con el tema de que, bueno, de que quizás la película no me fascina. O sea, no es como una cosa que me encante, que digas, guau, qué sé yo, me va a cambiar la vida tan significativa para mí. Pero me entretuvo en partes. Creo que más que todo es cuando estás ya en el espacio con Hulk. Porque de resto, cuando es la película y ves la cosa de los simios y ves después el espacio y los astronautas y es como que no llegas a asociar las cosas al momento de cuando las estás viendo, ¿sabes? Que después ya tiene su temita de evolución y tal y todo lo que tú quieras. Pero no lo sientes como un conjunto. Entonces creo que también puedes venir eso de verla por separado, como ustedes lo hicieron. Que también hay veces que yo lo hago porque digo, coño, esto no lo puedo digerir, ¿sabes? Pero a veces pienso así como, bueno, lo veo separado, pero realmente eso fue hecho para que lo viera así. Pues me estoy prendiendo cosas, quizás no, no estoy como que explotando la emoción al máximo. Entonces, bueno, hay como un poquito de, hay algo como que me falta ahí. Entonces, como que esta película, bueno, no es que me aburra, me entretuvo, pero no es que me fascina, pues es un poquito contradictorio. Creo que, bueno, el final, al momento cuando la vi por primera vez, o sea, no tenía ni idea. Y es como ese tipo de películas que la puedes ver diez veces y, bueno, la vas a sacar muchas cosas de fondo. Pero que al final te va a seguir dando vueltas porque realmente no se entiende o no le puedes dar una explicación súper mega recontralógica. Yo tuve que venir y tuve que buscar, yo hice un trabajo de eso para un, ¿cómo se llama esto? Para lo que hacía Marlene en un foro. Y claro, me tuve que informar, me tuve que buscar, más o menos, al final, para hacerme una idea. O sea, claro, una persona tiene una interpretación distinta y, no sé, o sea, Moisés dijo que, que Kubrick ya había dado su, su respuesta. Entonces, ya no sé cuál es, yo sé, una que investigué. Pero para mí, cuando la vi y cuando la seguí viendo, no, no, no le haya respuesta a eso, pues, al final. O sea, y la que tengo ahorita en mente es la que leía, entonces tampoco es como muy, muy de mi parte, ¿sabes? No es algo como que me haya sacado yo. Pero cuando la hice por primera vez, ¿qué pensaste? Nada, o sea, quedé sorprendido. Es que es muy extraño, porque, claro, el chamo este, como que viaja a otra dimensión en el tiempo, un agujero gusano X. Y tú dices, bueno, ok. Y después se convierte en un feto y viaja por el universo. Es que ahí ya tu cabeza implosiona. Es como que, ¿cómo llegué de esto? ¿Cómo llegué aquí? Yo estaba viendo una película con monos al inicio. Yo amo esas sensaciones, lo máximo. A mí no es que me fascinen, ¿sabes? Por eso es que hay películas que no llego a disfrutar, porque... Era Izerhead, por ejemplo. Es como, ¿sabes? No llego a conectar tanto con eso. Yo quiero que me cuentes algo con más o menos criatura. Sí, claro. Es que no, ahorita que mencionas eso de que, ah, cuando la viste, ¿qué pensaste? Nada. Recuerda que yo he bromeado, yo he bromeado con algunos de mis amigos con respecto a que a veces uno ve una obra, ya sea un libro o una serie, una película, y yo le he echado broma de que es como esta sensación de que tú dices, guau, qué profundo. No entiendo nada, pero aquí debe haber algo profundo que analizar. No lo estoy analizando, no lo veo, pero debe haber algo bien profundo. Qué bueno. Yo tuve esa sensación con Holland Drive de David Lynch. Que fue como que algo pasó aquí, pero no sé qué pasó, pero pasaron cosas y me encantó. Quiero verla ver. Sí, sí, la verdad. Pero bueno, qué bueno, qué bueno. Yo, bueno, creo que ya quedó claro que esta es una de mis películas favoritas después de Volver al Futuro. Y como soy adiós consumidor de la ciencia ficción, pues a mí me encanta este tipo de historias en donde te pones como un poco a cuestionar sobre el cosmos, ¿no? Y sobre seres más allá de nuestro sistema solar. Entonces, cuando llegué, creo que 2001 fue una de las primeras películas que yo vi de chamo como de 15, 16 años. Y fue como lo que me pasó como a pensar que el cine es otra cosa muchísimo más increíble que lo que uno ya pensaba. Fue como que lo que para mí el primer paso hacia ver más películas sobre, o por lo menos dedicarme al cine. Por lo menos pensar en esa, con esa forma. Pero cuando la vi por primera vez, yo recuerdo haber pensado que estos eran, o sea, que cuando aparece el feto, yo se había tenido como un poco claro que él llegaba a, que el monolito era como una puerta, no otra dimensión, pero sí era como una puerta estelar, pues. O sea, era un portal hacia otro lugar, pues. Y yo siempre pensé que, por supuesto, el monolito de alguna forma fue creado por alguien, pues. O sea, lo que siempre tenía desde el principio, pues. Y era un, era un, algo alienígena, pues. Entonces yo pensé que el, al lugar donde él llegó, era un poco a la base de esta gente, de los alienígenas. Y al final, cuando aparece el feto, yo imaginé que esto era como el, el alienígena. Esto era, así son estos seres, pues. Y este es un, simplemente un ove de yata. Pero después, eh, la vi una segunda vez. Y pensé, quizás no sea. O sea, ¿qué pasaría si los alienígenas dejaron su cosa ahí a que, a que viajara por el cómodo, no? O sea, quizás ellos no saben que esto está pasando, no? Eh, así como nosotros dejamos basura por el espacio, bueno, quizás ellos dejaron esta basura por el espacio. Realmente, nosotros lo captamos y terminamos entonces. Entonces, ahí yo pensé, Conchal, entonces, probablemente, este, el feto sea un ente de, que nace de la acumulación de la energía que tiene el monolíquido. Y, no estaba tan lejos de la, de la, de la explicación del libro, porque en el libro sí te, sí te explican o te dejan un poco más claro, de que este es un ser cósmico. Y más allá de eso, es un ser cósmico omnipotente. De hecho, el final, si quieres, lo agarré, lo acabo de abrir aquí, porque tenía la, no sé, entró la emoción ahorita. Pero bueno, el último, incluso el último capítulo se llama El hijo de las estrellas, así se la conoce en, en la literatura, es el de, de, de Child Star, creo que era en inglés. O el niño estrella, o el niño estelar, o bueno, El hijo de las estrellas. Y en los últimos párrafos dice, luego esperó, poniendo en orden sus pensamientos y cabilando ante sus poderes, aún no probados, pues aunque era el amo del mundo, no estaba del todo seguro sobre lo que hacer a continuación. Ya pensar en algo. En fin, sí termina el libro. Entonces, ahí, sí, es mucho más intenso la cosa, porque ahí te, o sea, hay como todo una, no un soliloquio, pero sí hay como todo un pasaje larguísimo sobre el, cómo es el cosmos o cómo él percibe el universo, y es increíble. No se entiende mucho, pero, o sea, es una percepción muy por encima de nosotros. Pero cuando hace ese tipo de cosas, a mí me encanta porque se pone a pensar, me pone a pensar a mí sobre estos seres cósmicos omnipotentes que realmente no vamos a conocer nunca, o que en nuestra mente no son capaces de entender. Pero bueno, me gusta esa parte. Y tiene sentido que, por lo menos en la película y tanto en esta historia, trabaja en este tema, porque la novela, o la historia en general, porque ambas se escribieron al mismo tiempo, en la película no ambas se escribieron al mismo tiempo. Es que todo esto comenzó con un cuento de Arthur Ciclar que se llama El Centinela. Y El Centinela, si no lo han leído, es buenísimo, es córtico, pero es básicamente unos astronautas en la luna que están, están asando salchichas en la luna. Sí, están haciendo eso. Y uno de ellos encuentra, o sea, creo que, no me acuerdo cómo fue que le pasó, que se fue hacia un lado de la luna y encuentra una pirámide de cristal. Pero él no sabe por qué está esta pirámide ahí, qué es lo que está haciendo, ni, o sea, simplemente está ahí, es una pirámide que está ahí. Entonces hay como todo un pequeñito pasaje en donde él cuesta un poco de, en parte, que estamos, si estamos solos, si alguien más lo puso ahí, por qué lo dejaron ahí, qué le pasó a los que lo dejaron, a los que lo llevaron, que lo dejaron, sabes, hay como todo un misterio más allá de lo que él puede ver ahí, que es como, wow, o sea, sabes, no sé, no sé qué está esto aquí. O sea, es como encontrar, es como mudarse a una casa y encontrar un cuarto cerrado, pues sellado entre paredes, pues, y no saber por qué está ahí, o incluso encontrarse con que quedó una muñeca o un muñeco en un estante, pues, o en una esquina, es como que, qué hace esto aquí, pues, ¿me entiendes? Es esa duda, pues, de lo, o sea, o la imaginación más allá de lo desconocido. Entonces la película un poco mantiene, o siempre digo que mantiene un poco esa, esa idea, y, pero te lo lleva hasta otro extremo en donde nunca sabes exactamente qué es lo que está pasando, pues. Entonces te deja tanto a la perspectiva de los personajes que tampoco saben lo que está pasando, porque este, ¿qué se me fue el nombre del personaje? Dave. Dave, gracias, Dios mío. Ah, Dave, sí, sí. Dave, o sea, cuando llega a este lugar, que en el libro es escrito como une a algo que los extraterrestres crearon en base a los humanos, como decía la cosa, él tampoco sabe lo que está pasando, pues. Si quizás medio se acostumbra, o por lo menos en la película sí parece, porque mientras más pasa el tiempo, él más como, o sea, no duda de que, o no se sorprende cuando aparece alguien, él mismo, más viejo, pues. Entonces, de alguna forma, el tiempo ha recurrido bastante, no, este, ya no cuestiona lo que, la irrealidad del lugar, y... Pero aún así sigue, o sea, de alguna forma él no está el todo consciente de por qué está ahí, qué está haciendo, y qué está pasando, pues. Entonces, darle esa visión al espectador también hace que sea un poquito más inmersivo. Lo mismo pasa con el sonido, lo mismo pasa con estos planos larguísimos, en donde nada más se escucha la respiración de los astronautas, o cualquier otra cosa. Que sí, algún inicio parece ser pesadito, pero, o sea, forma parte de la inmersión de estar ahí, pues, de alguna forma. Y bueno, y también este viaje psicólico por las estrellas, o por el espacio, o el cómico, también es formado, o sea, también que se tome ese tiempo. Y algo que quiero comentar a lo que dijo María es cómico, lo que dijo al inicio, porque, no sé, yo creo que todos pensamos al inicio que el día estaba malo. Y me dio demasiada risa, porque yo la llegué a ver hace un par de años en el cine, en el trasnoche, hice una proyección de todas las películas de Kubrick, y por supuesto yo iba a llegar ahí a verla en el 2001. Y resulta ser que fue cómico, porque los que estaban presentando la película, que son José Pizano y Luigi, no fue el nombre del Luigi, pero bueno, Luigi y José Pizano, dijeron, no se asusten con el inicio, es así, es en pantalla en negro, y solamente sonidos, no se preocupen, Luis Pizano, no, no, Luigi, Luigi, como Mario y Luigi, ¿sabes? Pero bueno, y después cuando empezó la película, al parecer llegaron otras personas que no entraron como a la casa charlita antes del inicio, y cuando empecé el fondo en negro, mucha gente empezó, ¡eh! ¡No se ve! Y después a otros grupos de personas, ¡sus! 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 Y después aparece el logo, y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué cómico! ¡De verdad que feo! para mí fue lo máximo yo tenía en mente que podía posarte cuando lo expliqué me dije, ah bueno, por lo menos pero en el momento que alguien me dijo empezó a aplaudir y dije, ah pero bueno Jan, tres cositas dos sobre el cuento y uno sobre la proyección sobre el cuento cuando el personaje principal está asando las salchichas, bueno, friéndolas ve un reflejo y eso es lo que le llama la atención y se pone a investigar luego que hacia el final de ese cuento el personaje se pregunta si hubo otros seres que habrán conseguido esa pirámide de cristal que al parecer es una especie de templo y si el encontrarlo significa que esas vidas alienígenas van a perseguirlo como si los días estuvieran contados y lo tercero sobre lo del cine gracias porque tenía la duda de cómo habrá reaccionado la gente con esto en el cine sí, sí o sea, a mí también me pasó yo incluso la llegué en directv y la grabé en directv y cuando vi el espacio negro fue como que ay, chavo, no puede ser ahora esto directv no funciona no me grabo la película y son como tres minutos de esto son tres minutos entonces es como chavo, ya va ¿qué está pasando? entonces bueno pero creo que es buenísimo a mí, o sea, yo lo veo ahorita y me encanta porque inclusive verlo en el cine llega un punto es curioso porque verlo en el cine te da otra sensación pero en el cine cuando ves toda la pantalla en negro por tanto tiempo por lo menos a mí me pasó no sé si a los demás pero o sea, los demás en la sala porque cuando te quedas viendo la pantalla en negro tanto tiempo como que toda la mirada periférica se te pone en negro también es como una nube que te rondo y te estás en negro total o sea, no es tú ves la pantalla y estás como o sea, tu mirada periférica por aquí lo que está en el rayo del ojo de alguna forma ves forma o sientes que hay cosas ahí pero llega un punto en el que estás viendo tanto en negro que de repente eso uff desaparece y ves negro total y me encantó pues o sea, una cosa muy local pero este sí, sí es bien me imagino que en 1968 también fue así no lo dudo para nada o sea, estoy seguro que así fue y bueno y más con las críticas negativas que tuvo pues literalmente gran parte de las críticas habrán también ido por este lag porque se da un poco de decir oye, pana ya pensamos mal o sea, tres minutos ahí es negro y después no entiendo nada me imagino sí, sí no, pero es una para mí me parece una buena introducción porque es como te ponen de una en sintonía con lo que va a ser todo y no te han mostrado nada pues puro sonido negro espacio un vacío básicamente y después MGM como wow o sea que es lo que me espera después de esto ves sabes un poco la sensación que a mí me dio sí, es como tú ves toda esta negrura bueno, así va a estar tu mente porque no vas a pillar nada pero bueno wow miren eso eso negro podría representar me parece la explosión del Big Bang y eso que dicen muchos mitos de que al principio era el caos en nuestra época cómo imaginamos el caos más que como todo superpuesto algo en negro también sí interesante me gusta me gusta me pasó que como la película empieza un poco en ese en ese tema pues así que bueno y bueno nada como por supuesto tenerla creo que una de las quejas que también daba mi hermano era que la película era un loop o un bucle eterno del Danubio azul de Strauss porque es la misma pieza todo el tiempo en parte y se repite una y otra y otra y bueno a mí nunca ha molestado más a mí me relaja me encanta pero sí y algo que me llamó la atención que es que algo que decía este Hans Zimmer y lo dijo en una entrevista que hizo para Doom a él nunca le gustó y estoy de acuerdo con él que en una película de ciencia ficción sobre todo cuando es en el espacio cuando es en el espacio ponen música clásica ponen música con instrumentos conocidos o trompetas o orquestas y a mí se me ha parecido muy extraño porque choca con la inmensidad de la de la situación y Hans Zimmer también dice más o menos lo mismo se supone que tú estás viendo algo que no que está más allá de tu comprensión o está más allá de lo que nosotros hemos vivido entonces de alguna forma la música debería estar un poco adaptada a eso y me pareció curioso porque pensando en esta película puede que pase lo mismo pero al mismo tiempo no porque no sé ahorita le iba a preguntar un poco esto ¿cuáles temas creen que se trata en la película? para mí y uno creo que el más el más obvio es la la evolución de la humanidad empezamos incluso desde el nacimiento hasta básicamente la llegada o sea la transformación a un dios básicamente entonces el hecho de que sea como un viaje por toda la historia de la humanidad y la tecnología ¿verdad? después vamos a hablar incluso de esta elipsis que se hace con el mono el hueso y todo eso eso la música forma parte de este desarrollo del ser humano entonces tenerlo de alguna forma te pone como un poco en esta idea o en este tema de la humanidad esto es de nosotros esto es sobre nosotros entonces no sé te pone un poco a tierra en ese sentido y de paso que no es una cosa en el que vamos a conocer más bien este es como el primer momento el primer contacto de un gran strike entonces si te ponen como algo extraterrestre de música en la ambientación te rompe un poco el punto de vista porque el punto de vista es de los humanos que no entienden nada entonces ¿cómo le vas a poner esto a ese tipo de música a esta historia? funciona mejor cuando estamos en el futuro con los alienígenas o estamos con los alienígenas entonces ahí sí tiene un poquito más de sentido que es lo que ocurre en Duper pero bueno ahorita sí haciendo una rondita ¿cuáles creen ustedes o cuáles sintieron ustedes que eran los temas de la película? bueno es claro que la evolución es un tema muy tratado pero en muchos sentidos o sea por un lado la evolución cuando uno lo ve como en el sentido biológico ¿no? de que comenzaron los simios luego fueron evolucionando luego fueron los seres humanos ya como somos hoy en día luego que fueron cada vez más inteligentes y que ganaron el espacio pero también la evolución a nivel filosófico ¿no? de cómo un ser humano puede trascender y ser más inteligente o más o salirse de las normas de los que conocemos hoy en día yo creo que con muchas de las explicaciones que hay por allí y los simbolismos también puede haber este tipo de evolución más filosófica que biológica por otro lado también creo que trata estos temas de los peligros de la tecnología como en muchas películas de científicos ¿no? es decir cuando ves a Javala ahí revelándose ¿no? bueno obviamente le puede crear un miedo de que mira la tecnología capaz avance tanto que luego nos pueda consumir de esta manera también ¿no? siento que también trata mucho lo que es la bueno el tema del tiempo en general ¿no? por la manera en que la película trata el tiempo puede tratar el tiempo de una manera que tú elijas interpretarla ya sea como el tiempo es relativo como el tiempo pasa tan rápido que en poco tiempo podemos lograr muchas cosas y avanzan tanto las cosas y a la vez esa gran cantidad de tiempo es poco tiempo y viceversa a la vez creo que trata un poco lo de la muerte pues cuando vemos que al final allí todo este desdoblamiento del tiempo ahí es tanto a lo de la evolución como también de la mortalidad del ser humano entonces bueno creo que todo un poco y creo que cada tema que toca es eso la mayoría de los temas que toca es como que no los toca necesariamente de una sola manera sino como de varios puntos de vista porque la película es muy muy compleja en ese sentido entonces bueno eso es lo que diría con nosotros está bien está bien ¿quién sigue? ¿quién quiere seguir? ¿yo? ok bueno estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Moisés yo le agregaría que la película trata sobre no subestimar a los seres porque incluso cuando estos dos astronautas empiezan a hablar sobre HAL y creen que simplemente con que no lo escuchan es suficiente ahí lo están subestimando es una inteligencia superior creo por el hombre sí pero él incluso hay tantas pistas en la película de que tiene sentimientos porque incluso el entrevistador les dice bueno ¿y qué creen? podría tener sentimientos y les dice bueno no estoy muy seguro no podría responderte eso entonces ese aparente ese aparente respeto que parece que hay hacia este hacia este otro ser que está con ellos o máquina después se demuestra que es mentira simplemente está siendo diplomático y HAL no estoy de acuerdo con que haya asesinado la verdad y tan fríamente pero uno escucha lo que dice HAL y además el tono la voz que le dieron ayuda muchísimo y tiene razón está de cierta manera protegiendo a la tripulación por otro tiene ambiciones de saber qué hay más allá y otro tema que trata la película relacionado con eso es el respeto hacia los límites del entendimiento humano ¿sí? que no siempre debemos saber todo porque incluso cuando este Dave entra en el agujero de gusano y ve todas esas imágenes la cámara lo muestra pausado varias veces y tanto terror le habrá causado que envejeció de golpe entonces hay que tener cuidado con lo que se desea y con lo que se quiere saber y hay un momento sería como en el segundo acto de la película en la que creo que sería el general Floyd o algo así le dice en la junta en la que está hay que preparar a la gente para ciertas informaciones que no siempre hay que decirles la verdad la película te está preparando también para eso y creo que es una advertencia a lo que le va a pasar a los personajes así que bueno creo que en cierta forma se lo merece Dave lo que le pasó también sí bueno también es que es un poco como extraño estar como bueno extraño no pero sí es interesante ver como unos están en esa situación o sea porque Dave como tú dijiste la tiene está está como un lado siguiendo órdenes no está siguiendo su programación de proteger a la tripulación pero al mismo tiempo está algo que quedó como por encima para para Hal y para todos los demás la tripulación es que la misión va primero entonces es una ambición no solamente de Hal sino digamos Hal es la voz de los humanos en la luna o en la ormita de la tierra entonces ellos reconocen necesitamos a personas allá por supuesto pero la misión es más importante ver más allá es es mucho más importante y esa ambición por un lado es lo que de alguna forma yo diría que no es tanto como culpa de Dave porque Dave no tenía no parecía presentar esa ambición pero sí todos los los demás todos los seres humanos entonces esa ambición es lo que lleva a este tipo de catástrofe ese tipo de crisis o sea ya por sí o sea realmente Hal jamás supo nada o sea lo único que realmente supo fue Dave fue muy fácil entonces ahí los seres humanos se quedan en shock y bueno recién reactó bueno no sé porque hay una hay una secuela de la película aunque no el libro tiene tres secuelas 2001 2010 2000 2061 y 3001 son las 4 y siguen la historia del niño estelar aunque no no las he leído me faltan pero sí sé que empiezan con el niño estelar y que él forma parte de la historia pero bueno y también la respuesta de los seres humanos en lo que pasó en la misión de 2001 así que bueno ahora ¿quién más? ah Charles yo yo mira los temas que trata ah por cierto Jack Kirby también adaptó a este en formato cómic 2001 sí que después sacó otras secuelas en formato cómic pero ya se despegaban bastante de la obra de la obra original si mal no me equivoco mira con los temas que yo veo que interpreta la película bueno yo creo que está el que todo el mundo cree que trata sobre la filosofía del superhombre de Nietzsche que el ser humano logró trascender se cree que es eso primero con el con el simio que descubre las herramientas luego llegamos a la era del espacial que el hombre este se sustenta por las herramientas que él mismo creó pero de repente va a darse cuenta que esas herramientas que él creó pronto se les revelará y ya después llegamos a la trascendencia que bueno cada quien lo puede interpretar pero como que ya el hombre llegó a un punto mucho más elevado y así o sea la mayoría de explicaciones que me he topado de videoensayos en youtube la mayoría siempre utilizan el superhombre de Nietzsche como un ejemplo para explicar el final pero también otros detalles muy interesantes dentro de la película que trata bastante y creo que para mí fue de de esas obras que marcó un antes y un después porque fíjate en esto vale habla del comienzo del hombre cuando descubre las herramientas y la usa a su favor después llegamos a la era espacial que ya dije que lo interesante ahí es como lo muestran de manera cotidiana ajá las herramientas que se utilizan ya son de lo más normal que hoy en día también utilizamos y que en los 60 era como el equivalente a lo analógico que se veía o sea las videollamadas la transmisión por en streaming lo que era en la película vemos las tablets que ven el noticiero o sea son ideas que hoy en día ya es lo más normal del mundo ya se inventaron y ya tú lo ves y como que ah está hablando por Skype sí o ah está viendo este Netflix en el espacio o CNN por transmisión vía satélite espacial por decirlo así o sea y eso también lo interesante la manera como vemos la cuestión de que en el futuro habrá cosas muy cotidianas que no cambiarán sino que van a tener su variante pero también un tema muy interesante que yo me fijé era la cuestión de de la manera como siempre pintaba en el futuro que era algo muy típico de los escritores de ciencia ficción de aquella época de los 50 y 60 Arthur C. Clarke Isaac Asimov entre otros siempre te pintaban como que el futuro que vendrá va a ser mucho mejor y todo eso y por eso en la película se muestra de todo de una manera muy pulcra además de claro que será muy común los viajes espaciales hasta incluso creo que hay un letrero en que el el primer protagonista ve que es del baño como que alguien me puede corregirme si eso eran manuales de cómo utilizar la poceta en el espacio sí, sí decía uso del bueno del watercraft sin gravedad sí, sí ok eso sí va a ser muy heavy pero sí son pero también el tema de Hall 9000 que para mí es de los personajes más icónicos de la historia del cine a mi modo de ver es prácticamente un clásico de la historia del cine para mí Hall 9000 es el padre de Skynet y el abuelo de todas las máquinas de Matrix sí para mí Hall 9000 es ese es el abuelo de todos los grandes este robots icónicos del cine sí de hecho hoy en día Venden me gustaría tenerlo pero este Venden es el a Hall o sea Venden como un accesorio para las casas para que lo pongas en la pared y venden a Hall y lo pones en la pared qué inquietante qué brutal no y de hecho este Nintendo la compañía japonesa Nintendo tiene un estudio llamado Hall Laboratory y los mismos autores de ese estudio pusieron el nombre Hall por Hall 9000 sí sí hay cosas por ahí hay referencias por todos lados sobre Hall pero la película es muy o sea fue demasiado influyente en todo lo que es ciencia ficción o sea nada más en Wally sí nada más con decir este ah bueno sí en Wally verdad nada más con decir que la película se salió un año antes del lanzamiento de la luna y para ese momento apenas teníamos obras para ver o sea obras como Dune salieron un poco un poco de años antes de eso teníamos las novelas de la fundación teníamos este las novelas de Robin Highland de más creo que Philip K. Dick Philip K. Dick exacto presentemente vi a alguien por ahí se me fue el nombre pero bueno pero bueno el punto es que 2001 es como una de esas primeras películas de ciencia ficción que rompieron un poco lo que ocurría en el cine en ese momento en literatura ya teníamos este tipo de novelas pesadas de la ciencia ficción de Ana estando ahí desde los años 50 de los años 40 pero durante toda esa época en el cine la ciencia ficción era algo para niños algo como balurro algo chimbo era cine barato pero 2001 fue una de estas primeras películas que hizo algo muchísimo más allá de lo que se esperaba de la ciencia ficción fue algo explotó por completo muchas cosas fue el origen para muchas otras razones y creo que Rorovsky antes de hacer este antes de intentar hacer su versión de Doom al ver 2001 fue que dijo ok ya estamos como en el punto en el que se puede hacer estas cosas y creo que después de otra película fue que que también dijo como que ya es momento para hacer Netflix eso pasó mucho otras cosas lo mismo pasa con Star Wars lo mismo pasa inclusive con la serie Star Trek creo que con series como Doctor Who también pasa lo mismo y bueno un montón de otras cosas hasta en el cómic como dijo Charles terminó 2001 o sea una versión por Jack Kirby nada más y nada menos así que bueno ahora sí moviendo para otra persona Moisés o Nigel creo que es Nigel sí yo dije sí es que no sé porque lo que tengo en mente aparte que ya lo dijeron bueno esto de la evolución y tal es lo lo que leía en aquel entonces entonces no lo siento realmente mío sabes no es como que te diga bueno una opinión personal entonces por eso estoy un poquito como sugestionado por lo que te puedo llegar a decir porque realmente no es algo que yo haya pensado bueno o sea lo que dijo Moisés con respecto al tiempo o sea sí coincidieron que es correcto porque la película es como muy lenta es muy contemplativa en muchos momentos pero luego te da estas grandes elipsis de tiempo en donde bueno pasas de de los homínidos hacia el espacio y la evolución humana y pues pasas que si el señor este en en la nave espacial bueno está como especie de prisión alienígena o como sea y bueno ahí como que se ve mucho el juego con el tiempo y el otro es que bueno solo leí que es como que la película tú la puedes agarrar y puedes hacer puedes separarla puedes agarrar el tema de la evolución que es todo esto que es como lo que se da a simple vista y la separas y agarras solo la parte de Hal y ya tienes un tema más que es la rebelión que también creo que lo mencionó Charles la rebelión contra las máquinas que quizás se ve un poquito también representado cuando hay una rebeldía este al inicio con los con los simios por tomar el control por tomar el poder pero eso o sea básicamente lo que lo que te puede aportar ahorita ok si también está este tema de la que también lo mencionaba el tema de la tecnología no solamente la evolución de la filosofía del hombre sino de la tecnología y se ve claramente con la elipsis del hueso o sea el hueso es la primera herramienta del hombre es el primer la primera artefacto tecnológico o sea a mí me encanta esa sección del simio porque es como creo que es lo más como estándar en cuestión de en términos de estructura cinematográfica porque te presenta un poco el conflicto de los simios que quieren posesión de un territorio ahí este en parte están los animales que se meten con ellos y también los otros simios y cuando este único simio encuentra el hueso y lo reconoce como la herramienta para básicamente matar o para tener poder sobre la más es como yo tengo o sea levantar el hueso o el tenerlo en la mano es como decir yo tengo el poder yo tengo el arma o sea entienden entonces cuando lanza el hueso y saltamos al espacio es como la gran evolución de lo que significa la tecnología eso por un lado por otro lado ahorita si quería como darle paso a Moisés a ver si qué es lo que él encontró sobre las explicaciones al final y sobre no sé si encontró algo sobre los temas pero por lo menos ver qué es lo que o sea tengo curiosidad de saber qué es lo que iba a encontrar con respecto a eso ok ok no bueno el mismo Kubrick dijo que que él había evitado durante mucho tiempo decirle una explicación porque bueno él pensaba él pensaba que las ideas suenan tontas cuando la dices así como la idea es representar esto pero que cuando tú la ves dramatizada y todo visual es distinto como que la persona la siente y ya es como ok sentí la idea y no me dijeron mira la idea era esta yo como ah ok bueno según él él lo ve de esa manera este entonces luego él comenta que la idea era que al final Dave es atrapado por entidades divinas por criaturas energía pura criaturas de pura inteligencia espiritual lumínica lo que sea y que ellos lo encierran en esta habitación para que como una especie de zoológico o sea como literalmente como nosotros encerramos como nosotros encerramos a los animales y entonces replicamos un entorno para ellos que supone que es como su entorno habitual o sea creamos como unas plantas allí le ponemos ahí unas tierritas y todo o sea parecido a la selva donde puede estar un tigre por ejemplo este lo que pasa es que aquí en esta estructura que ellos crean en esta habitación se ve como como estructuras como de arquitectura francesa si no me equivoco sí de arquitectura francesa que pero son réplicas inexactas de la arquitectura francesa y y Kubrick lo dice así nosotros hicimos réplicas inexactas de la arquitectura francesa porque queríamos representar que esta civilización evolucionada estudió la tierra vio la arquitectura francesa y dijo bueno creale algo así parecido porque a lo mejor se va a sentir cómodo ahí así como nosotros venimos y decimos mira esta selva está el mono creale una selvita así más o menos y se parece esa era la idea de que ellos le crearan algo parecido a la arquitectura francesa pero a propósito está mal hecho este para que él se sintiera aparentemente cómodo allí y y y aparte de eso eh 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 luego luego él decía que claro que él se transformaba como una especie de super ser pues o sea y de o sea de que trascendía ya sea que lo quieras ver con los conceptos filosóficos o los conceptos biológicos él trascendía y y era enviado de regreso a la tierra como el super hombre entonces cuando ves al bebé de regreso es porque ellos lo transforman y luego lo mandan para acá otra vez y y que luego ellos ya no tenían ninguna idea de 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 qué pasaría después o sea no es como que ah bueno qué ocurre después bueno ya eso ya queda tu interpretación eh pero el punto es que vuelve como este super ser y y bueno ya tú tú esperas qué le pasa a la humanidad después que ven ese bueno eso es básicamente todo a la vez no mucho pero igual sí sí bueno igual creo que sí está está bastante cercano a la a la a la idea original o por lo menos la idea de que pone Arthur Schuyckler en la novela eh diferentes palabras pero mismo concepto lo que siento pero sí sí me gusta me gusta este igual también a también lo que tiene la novela es que te explican todo casi sí casi todo o sea creo que incluso como hay hay como pasaje en donde los eh donde este Dave eh tiene conversaciones con otros científicos y ellos más o menos explican eh cuáles son sus sus suposiciones de los extraterrestres y muchas ocasiones eh Dave tiene como estas eh estos pensamientos en donde dice bueno quizás realmente lo que hay más allá de este de quizás yo no sé qué es lo que hay más allá pues hay teorías hay muchas cosas está el científico que dice esto está el otro que dice esto ta 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 pero yo creo que lo único que está más allá de de todo esto eh tiene que ser algo relacionado a Dios más o menos así lo dice pero si este se mete mucho con el tema este divino en el sentido por lo menos él le da esa explicación pues para para no volverse tan tan loco porque de paso él se cae como muchísimos meses en en el espacio barato con con respecto a esta idea que tenía Cure yo siento que si vamos a a una objetividad de qué tanto se puede entender de lo que él le está diciendo que querían transmitir eh yo creo que uno puede entender esto de que Dave es es captado por quizás una civilización superior yo creo que esto sí se puede llegar a interpretar todo el contexto del zoológico humano si es como un poquito más complicado creo yo creo que habría que darle más vueltas para ver esa analogía del zoológico humano y ya lo de que él trasciende como super ser sí creo que también uno puede llegar a a interpretarlo de distintas maneras no necesariamente así de distintas maneras uno puede decir bueno aquí hay una especie de evolución ya sea metafórica simbólica entonces siento que a pesar que la película es muy compleja y tiene muchas cosas que pueden ser ambiguas yo creo que esa idea general que dice Cure que es lo que querían transmitir en general sí se termina transmitiendo en general sí se termina transmitiendo quizás no completamente pero sí a grandes ramos sí y también está este tema que es tener en mente el punto de vista del protagonista porque o sea si si todo fuese una especie de experimento verdad si todo fuese si este digamos lugar es como un zoológico pues sabes que sabe el animal lo que está haciendo pues más allá de de que llegó a un lugar encerrado que se parece a un lugar donde él alguna vez vivió ¿me entiendes? o sea es que más o menos esa sensación a esa sensación al ser humano pues no sé se siente como un poco extrañado por estar tan lejos y estar en un lugar tan común pero aún así es como eh falso pues está como desubicado entonces esa esa sensación se transmite bien al al espectador creo yo todo el mundo está igual que Dave que no sabe dónde está ni qué está pasando sí al igual que por lo menos esto tanto lo que ya comentaba yo y bueno que también lo comentaba Miguel del tiempo de que claro la película es lenta precisamente como para decirte esto de que bueno mira aquí pasa mucho tiempo y a la vez pasa muy poco tiempo y a la vez también como te transmite esto y por eso pienso que está muy bien elegida la narrativa porque por lo menos cuando vemos estos planos subjetivos estos POV de Hal de cómo ve a los astronautas y todo esto con estas lentes angulares y demás es interesante porque los vemos en situaciones que pueden ser muy cotidianas y tediosas y eso acentúa el hecho de cómo ve Hal a los humanos de cómo los ve como meros o sea seres que no tienen ningún valor entonces claro tú ves esas escenas y tú con el espectador pues sí qué fastidio estás viviendo aquí a través de un lente angular gente haciendo cosas que no me interesan pero curiosamente eso resalta lo que te quiere contar de cómo ves Hal a ellos por eso yo pienso que lo que dije al comienzo esta película por más que tiene una narrativa que me puede llegar a pesar mucho y que no es de mi agrado igual todo va en pro de lo que quería transmitir Kubrick tanto con lo que expliqué al final como toda la narrativa en general y por eso se la aplaudo sí no hay también la creo que una de las cosas que más se le puede aplaudir a Kubrick es tener la visión del sonido porque es no solamente el hecho de pensar el sonido como quizás música no voy a decir más tanto música pero sí pensar el sonido como algo más de ambiente y más para meterte dentro del mundo en el que están los personajes claro una herramienta de inmersión exacto exacto y el hecho de que maneje mucho el silencio es un poco el mismo trabajo que hace a manejar la imagen en el negro no es el vacío es la soledad absoluta en parte y se siente un poco como diría yo o pienso yo que se siente estar en el espacio o estar en la estación espacial esa sensación y hablando de la estación espacial les quería comentar unos daticos sobre la producción y sobre cómo hicieron varias cosas en la película una es a ver si me acuerdo bien una primero que bueno yo creo que es bastante odio que todo el set de la nave esta nave que era como un disco es un set que se mueve no sé si quedó tan claro eso pero sí creo que es la única forma en la que a mí una vez se me ocurrió que eso podía funcionar y es que construyeron así como Nolan llegó a construir su este pasillo en donde hizo la escena de Inception donde todo esto se volteaba y los personajes iban de un lado a otro o sea es el mismo concepto pero crearon esta nave con un espacio en donde cabía la cámara y lo que hacían era que movían los alrededores pero no la parte del medio entonces da la perspectiva de que él se está moviendo alrededor de toda la nave y la otra era el cómo hicieron todas las escenas en el espacio porque eso sí es como una de las cosas más impactantes digo yo porque uno nunca sabe exactamente uno diría un efecto en el espacio es casi que imposible hacer tan real en aquella época pero resulta ser que la vemos hoy en día y es como se ve demasiado o sea se ve muy adelantado su época y es que en parte en parte o sea creo que la visión lo estaba porque todo eso es un set todo eso es un set en miniatura pero de hecho creo que hay partes en donde digamos el fondo es simplemente una tela negra y tenían otros objetos de profundidad como puestos y guiando por el espacio pero si eran maquetas eran miniaturas maquetas pero estaban bien fotografiadas y estaban bien puestas para dar esta sensación del espacio la otra cosa era cómo hicieron en parte todas estas escenas del viaje estelar cuando tiene este viaje como psicodélico Dave hay unas que son que se nota bastante que es que pasearon como la cámara por un desierto o por una montaña y lo que hicieron fue cambiar filtros o cambiar los colores pero hay otras escenas que son como medio extrañas que son como uno parece ver como unas nebulosas que son son como estas manchas blancas estas manchas rojas algo así eso lo hizo Kubrick grabando como él pone en una taza de café algo como un chorrito de agua o de leche o de cualquier otra cosa o de colorante y lo graba no me acuerdo si lo graba como en un vaso o como este dentro como pidiendo hacia abajo en cenital pero era básicamente una taza de café una un chorrito de leche o de otra cosa y ese efecto de cuando se esparce así como cuando uno suelta una una gota de colorante en un vaso de agua que se esparce todo bueno él hizo lo mismo con un café bien interesante también lo hizo con un té y sacó otro tipo de colores y otro tipo de textura este con respecto no sé cómo hicieron lo del niño eso sí no tengo ni la más mínima idea y creo que no me gustaría hacer es una de esas pocas cosas que digo mejor no saber el truquito para para quedarse como con esta esta sensación de desconocimiento pero sí lo de aún a pesar de saber cómo se hacen todas estas cosas siento que no le quitan nada de la experiencia porque después lo ve y es como wow o sea inclusive inclusive se ve increíble pues no nota para nada lo que lo que es bueno y bueno este ah yo iba a decir otra cosita por aquí levanto la mano ¿quién? ah yo bueno sí sí es que cuando comentaste lo de los efectos visuales en la película me pareció muy interesante porque oye mira hay hay que estar claro esa película marcó un antes y un después dentro de la industria del cine y estoy seguro que tanto un joven George Lucas como un joven Steven Spielberg incluso un joven James Cameron cuando fueron a ver la película en una sala de cine cualquiera seguramente ellos se preguntarán pero ¿qué magia negra es esta? sí no es que sí se va a llegar a una explosión loquísima porque probablemente la gente lo que yo iba a decir fue como qué película tan mala pero qué buen qué bien se vio mira obvio yo estoy más que seguro que George Lucas cuando hizo Star Wars para hacer las maquetas y todo se fijó en Odisee en el espacio para poder hacer sus propios efectos prácticos porque estoy seguro que esa película fue muy influyente para él bueno el mismo James Cameron dijo que él vio Odisee en el espacio cuando estaba más joven y se maravilló con lo que con lo que pasaba en la película a efectos prácticos y eso le sirvió de inspiración para también hacer sus propias películas de la ciencia ficción ahí tenemos Terminator luego Aliens después El Abismo y muchas otras que Cameron realizó y que hasta la fecha él se está convirtiéndose en ese pionero de impulsar más allá lo que ha sido la tecnología en favor al cine para final de este año vamos a tener la secuela de Avatar para final de este año y quiere impulsar la tecnología mucho más allá para crear esa inmersión entonces wow sí a mí me encantó a mí me fascinaron los efectos especiales y todavía se mantienen bien en el paso del tiempo o sea los interiores de las naves las maquetas cuando están en el espacio los trajes también la fidelidad que quiere hacerse con la cuestión de el sonido bueno que no hay sonido en el espacio y de ahí métele más inmersión creo que Arthur Cerclar como que fue supervisor en esa clase de temas para darle mayor realismo al tema del espacio y muchos otros detalles que en verdad crearon escuela esa película creó escuela para las siguientes películas no solamente ciencia ficción sino las de blockbuster en general porque de hecho disculpa esta porque si nos fijamos bien a nivel de contexto antes de 2001 la ciencia ficción estaba reservada era para el cine de serie B ajá como la invasión de los ladrones de cuerpos o el visitante que vino de otro mundo que obviamente los efectos prácticos de ahí eran muy baratos rebuscados poco creíbles pero aún así fascinaba por el entretenimiento que generaban pero al venir esta se cambió totalmente la mentalidad claro no sería sino hasta después ya a finales de los 70 en que se retomaría ese estilo de ciencia ficción más grandilocuente más de efectos visuales como hizo cubre con 2001 y que luego George Lucas e incluso Ridley Scott lo evolucionaron un poco más pero otros derroteros si en 2001 veíamos el futuro en el espacio de manera pulcra con Alien de Ridley Scott te lo presentaba por decir sucia y cotidiana de ahí el concepto de los camioneros espaciales y Lucas con Star Wars te lo pintaba como que te están contándote como una época pasada y de ahí la manera como plasmaba las épocas en Star Wars la era la república luego la de rebelión y el imperio y así sucesivamente o sea como dije esta película marcó un antes y un después en muchos conceptos prácticos tanto para el cine como para un género sí 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 y sirven incluso para hacer para efectos especiales o sea muchas de estas cosas son saben ahorita claro también está una cuestión interesante que es que en aquel entonces no existía la tecnología para hacer este tipo de cosas y por lo menos a computadora no pero si la productora quería poner el dinero en eso podía pagar las maquetas podía pagar los sets los grandes sets toda esa parte pero y a Kubrick se lo dieron porque es Kubrick o sea no hay más explicación y de hecho hoy en día se ve más o menos el mismo tema porque los efectos especiales son o mejor dicho los efectos digitales son más baratos que hacer los sets entonces y muy hoy en día por ejemplo por ejemplo es Harry Potter la primera película es Harry Potter o sea la escena esta donde Harry por primera vez entra a la estación del tren que pasa el muro y llega el tren ahí no hay efectos especiales todo eso es práctico todo se hizo en set todo ese efecto de la oscuridad del pasar de un tren a otro todo eso es práctico y lo que hicieron fue tenían el set real donde está el tren verdad el tren de Howells y lo que quedaron fue una columna una columna este que tenía como ladrillo y lo que hicieron fue que cuando él estaba digamos en el tren en el plano cuando va a avanzar todo lo que está detrás es una pantalla es un caso de cartón ahí puesto y lo que hacen es que cuando pasa por el por la columna apagan todas las luces cambian quitan la pantalla de atrás y después cuando él sale lo único que hacen es que ponen a una persona a pasar por detrás para notar un poquito el cambio y es el único como efecto especial que ocurre ahí para notar como el cambio de iluminación y todo eso y después cuando él sale está yendo como al set que siempre estuvo ahí eso no se puede hacer eso en aquel entonces se podía hacer y era muchísimo más caro hacerlo a computadora ahorita esos efectos se pueden hacer a computadora y son más baratos que hacer el set enorme pues entonces muchas personas o muchas doctores optan para hacerlo digital para hacer los efectos especiales y le dan solamente el dinero así enorme a aquellos directores que saben que les van a dar retorno y le permiten usar las maquetas usar las miniaturas usar todo eso y se ha vuelto creo que Seth Rogen llegó a decir que a él le prohibieron muchas ocasiones usar efectos prácticos justamente por eso porque como o sea no queremos hacer nada de eso pues no queremos hacer maquetas por más de que sea incluso a nivel de de historia mucho mejor porque en digital se puede notar un poco más falso las productores dicen no no te vamos a dar la maqueta no te vamos a dar tal cosa y justamente es porque no tienes el nivel o el retorno para eso entonces bueno no te permiten hacer eso de hecho les recomendaría que vean un reciente video de Go el monitor geek que habla de el tema de la industria en la animación de por qué siempre hay efectos especiales digitales que se ven como por decir mal esto es recientemente por la polémica de la serie de She-Hulk que mostraran a She-Hulk ahí como que oye echenle más ganas en los efectos y no es por una cuestión y no es por una cuestión de que por ser serie le dan menos presupuesto no sino que es más por un tema de organización y que tienes que preparar el material en un tiempo muy limitado de tiempo para poder entregar el material y eso a veces hace que ciertos detalles se presten atención y otros no tanto y ahí tenemos por decir esa clase de resultados y es por eso que a veces ciertas películas de efectos digitales con el tiempo envejecen mal mientras que los grandes clásicos no que utilizaban efectos prácticos claro de hecho por lo menos la misma Marvel se notó mucho con No Way Home que de hecho los supervisores de efectos especiales ellos dijeron que la película había estrenado y ellos seguían puliendo los efectos para el DVD entonces era una cosa como oye imagínate tú y es eso de que ellos prefieren abaratar esos costos de ajá bueno construir el C y todo esto cuesta más vamos a hacerlo en digital pero a la vez eso necesita más tiempo quizás es más barato pero necesita más tiempo y no le dan ese tiempo porque necesitan mantener este cronograma de tantas películas cada cierto tiempo y viene este y viene la otra entonces pasan esas cosas por lo menos con todo esto que ustedes venían comentando de 2001 es una cosa que capaz con los ojos de hoy en día uno la ve y uno se queda loco uno se queda guau está bien hecho normal pero claro pensando en la época en la que se hizo y muchas películas que uno ve de esa época es fascinante prácticamente es algo que uno casi que ni se cree porque es como está demasiado bien pulido en verdad tú no ves allí como que mira esto se nota falso mira esto si le falta algo en verdad no y eso es fascinante porque cuántas películas no les gustaría poder decir eso porque hay películas excelentes que uno las ve y dice guau esta película es buenísima pero mira se le nota el paso del tiempo en lo visual entonces ok el libro te fascina todo por lo menos por lo menos tanto en Blade Runner como en Alien hay ciertas cositas que tú puedes decir epa una que otra cosita y práctica canta un poquito y una si son peliculones pero en cambio con 2001 es como que nada canta creo yo entonces es tremendo y de hecho hay cosas con respecto a la calidad de las películas que por lo menos cuando se trata de efectos especiales es como uno podría decir que lo que dice un poco Charles que ciertamente no siempre sobre si sobre que está mal hecho o bien hecho pues un artista de efectos especiales puede hacerlo bien todo el tiempo el tema que se le explica el el espacio el tiempo y el el dinero porque uno puede decir o sea la productora puede tener tanto presupuesto para efectos especiales pero de repente tú puedes ver que hay como un efecto que es como que se ve como extraño es como que mira aquí falló tal efecto ahí se acabó el presupuesto realmente no había presupuesto para tratar ese detallito pues entonces te lo te lo enmascaran o te hacen algo como para para que no se note pues lo mejor posible pues justamente porque para hacer ese detallito que parece muchas veces es una estupidez pero es un detallito y ese detallito toma horas y hasta en algunos casos dependiendo de lo que vayan a ser días para hacer eso entonces esa supuesta plata entonces ahí es cuando los artistas visuales artistas de efectos especiales te dicen no vamos a trabajar sin más plata pues y te lo dejan así entonces esa es la razón en parte otra de las razones por las cuales hay películas o cosas animación o efectos especiales que no se ven bien pues entonces bueno ¿qué vas a decir Charles? no creo que más nada esa esa parte pero también otro punto que podemos conversarlo también es la gran influencia que dejó la la película a prácticamente toda una generación y a la historia del cine porque podemos encontrarle mil homenajes referencias parodias de todo en sobre 2001 o sea desde la desde el homenaje que le hacen los Simpsons con el amanecer del hombre también la escena de la estación cuando el astronauta camina astronauta mejor dicho oye eso está homenajeado hasta incluso en el anime con Cowboy Bebop también sí y bueno el mismo Hal 9000 que se convirtió en un personaje icónico que también ha sido referenciado y parodiado en más películas y como dije para mí él es él es el padre de Skynet de Terminator y miles de cosas es que por lo menos por lo menos tú mismo que estás echando ahorita el char de estos directores como Cameron y demás es que claro hay muchísimos todos los directores yo creo que todos los directores grandes han admitido de integrarse en 2001 y otros directores incluso no dirigen ese tipo de géneros igual también se han inspirado por esta película por lo que les impactó en su vida bueno por lo menos hace poco que Gianfranco mencionaba Inception bueno claro que Nolan ha reconocido que en su momento cuando la vio de pequeño le voló la cabeza y muchísimos otros entonces es eso de bueno en el caso de muchas películas hay muchas películas clásicas que en su momento no son bien recibidas la detestan bueno Kubrick tuvo unas cuantas pero con el paso del tiempo terminan generando influencias en todo tanto en narrativa como en estilo de cine como en pudir los efectos y esto de que los efectos muchas veces uno tiene a veces las personas tienen la mentalidad de que los efectos es solo que tú veas por lo menos una nave una explosión esto pero a veces hay muchos otros tipos de efectos que se retocan y muchas otras cosas digitales que son muy chéveres allí y que han sido inspiradas también por la meticulosidad de películas como esta por lo menos el mismo David Fincher utiliza muchos efectos especiales en sus películas no necesariamente para poner cosas CGI y explosiones y demás sino para retocar cosas que él visualmente dice esto aquí este volumen allá este efecto de la luz y son cosas que sus colaboradores le dicen yo no veo que estás haciendo yo no veo que tú dices que falta allí pero bueno retoque allí porque hay presupuesto entonces Fincher y otros directores están los que se han dejado influenciar por esos trabajos tan pulidos independientemente que hagan ciencia ficción bueno esto lo fascina sí sí no y es este o sea sí inspiración para o sea George Lucas Steven Spielberg Lee Scott o sea Christopher Nolan también Denis Villeneuve o sea ha sido como un referente para todos los artistas y también escritores de la ciencia ficción pues inclusive también ha sido como repudiado por este por algunas personas pues incluyendo personas de la ciencia ficción o sea se se dice Agassimov que llegó a decir cosas positivas de la película hay Ray Bradbury también llegó a decir cosas buenas de la película pero sé también que hay un escritor que se llama de apellido Hogan James Hogan es un escritor británico y él odia la película no le gustó la película para nada dice que decía que que al final no tenía nada de sentido y que no no se sentó no fue ver la película como para para que no le dijera nada para que lo dejaran así pues y bueno creo que por ahí hay otros escritores por ahí pero en este no me acuerdo no me acuerdo de Hogan por eso este pero sí o sea hay muchas muchas personas que en aquel entonces tanto le gustó como le disgustó la cosa y el legado va hasta tal punto de que fue gracias a la película que surgieron a los los conspiranódicos a decir que ya la luna no fue real porque si pudieron hacerlo si pudieron hacer un año antes el espacio podían perfectamente falsear viajar a la luna y todo eso pero lo que demuestra lo que demuestra la ciencia y lo que demuestra mucha gente es que es mucho más barato ser ir a la luna que replicar todo lo que lo que se hizo replicar viajar a la luna es más caro que ir a la luna entonces mucha gente la así se lo toman a todos los conspiranódicos es como ellos creen que es así de sencillo mira necesitas recordar que no sé si conoces el documental que dice que supuestamente el resplandor en cada escena reflejaba que no se hizo el viaje a la luna que era conspiraciones que cubre estaba utilizando el resplandor para decir mira lo del viaje a la luna fue recreado no fue verdad una broma así se pasaron o sea que la gente no no el documental hecho por fans ah no es que los fans también yo creo que también se van desde Jetta también a veces este de hecho ya va ya va hay una serie una serie animada de Netflix que es como Rick and Morty no me acuerdo el título pero es como Rick and Morty de una chica que trabaja en una organización de temas conspiranoicos del gobierno y es pura comedia esa serie la serie animada bueno hay un capítulo en que dicen que el viaje a la luna si se hizo realidad pero cubre tuvo que hacer un set para decir que no la gente aterrizó a la tierra sana y salva la verdad que los que fueron a la luna se quedaron ahí y empezaron a montar un gobierno comunista y el gobierno de Estados Unidos tuvo que como que medio pintar que no el aterrizar a la luna si fue real pero para la tierra fue mentira ahí la gente se quedó y armó su gobierno comunista en la luna ese capítulo el tema de ese capítulo me echó risa porque se burla de la temática de la conspiración si no es que es eso yo siento que mucha gente en ese sentido se pasa sobre todo también con la con este tema de los que usan la la religión como era creo que la religión sumera para explicar que existen los lagartos los seres humanos lagartos los reptilianos los reptilianos los reptilianos bueno también se se te lo digo o sea entre los piranóicos y los fans también todos se van de jeto se van por un lado que no tiene sentido pero bueno algo que se me olvidó preguntarle era que que crean ustedes o que explicación le dan ustedes al monolito o que por lo menos creen ustedes que tenía de especial o cual era el gran poder que tenía el monolito porque el monolito de alguna forma tiene algo y dice algo pero creo que cada quien se le hago su propia interpretación bueno yo recuerdo que en su momento no le di muchas vueltas y creo que con el paso del tiempo tampoco le da tanto y tampoco he visto muchos análisis de eso vi más que todo cosas del final no tanto del monolito en sí pero recuerdo que cuando vi la película pensé dos cosas primero estaba pensando que el monolito era más que todo algo simbólico y no tanto como algo que tuviera un fin en sí en la película o que fuera algo físico del todo sino algo que está más simbólico filosófico allí eso fue lo primero que pensé después pensé que podía ser algo que dejaban estas civilizaciones avanzadas para hacer avanzar otras civilizaciones de cierta manera entonces como que dejar algo allí tirado y que entonces eso causara algo en esos seres y luego volverlo a dejar en otro lado y yo creo que la película apoya un poquito eso por cómo lo dejan primero en el vicio del hombre y ellos los monos allí alrededor hacen cosas y luego lo dejan en la luna y la gente se pregunta y dice como esto aquí y tal entonces eso con las dos explicaciones como que le di a nivel general primero que quizás es algo más simbólico quizás representativo de toda la evolución del hombre y demás o que era algo dejado por estas civilizaciones para hacer avanzar de manera sutil y no tan sutil a seres inferiores siempre me quedé con la idea de que era bueno mentira me quedé con dos ideas una era que el monolito era el causante de de la evolución del hombre siempre como que me gustó y la otra era que su uso fue accidental o sea no no sé exactamente o sea yo sí sé que ya como al final de la película es como que si te das cuenta que es como sirve como un portal no porque ponen como literalmente el personaje yéndose al monolito pero siempre sentí que era como además o sea siempre sentí que como que la posición o la forma la que llegué a la tierra era accidental era como la ponemos la pusimos ahí porque sí fue como algo accidental fue algo que dejamos ahí y terminó en la tierra y dio paso a muchas cosas este y ya sobre todo que más eh tengo una idea más o menos que iban pasando los alienígenas por allí con mi Kike Juan y el monolito mierda se me quedó en la tierra no puede ser lo primero que te dije que guardaras el monolito en la nave este no me prestas atención no sé bueno puede ser puede ser está bueno para memes ¿oíste? sí sí ¿entrá alguna en la nave y el monolito? ya ajá ajá ¿quién más tiene una idea? bueno bueno en mi caso no me puse a pensar mucho en realidad en el monolito más allá de ser como la el indicio de que iba a haber un gran salto en el tiempo y sí hacia la evolución humana también concuerdo con eso con Moisés pero no no sabría decirte porque no no me he puesto a pensar eso específicamente ok ok Charles ok bueno en mi caso con con el monolito mira la verdad puede ser cualquier interpretación que tú quieras dar mira el monolito puede ser Dios o un Dios o un ser cósmico interestelar que tal vez no logremos entender o tal vez sea la acumulación de un montón de desechos que dejaron los alienígenas o varios alienígenas hasta que se formó en una sola cosa que no sabe cómo Carrizo nació pero nació y decidió como que sabes qué voy a interactuar a mi alrededor o como dijo Moisés puede ser que los alienígenas dieran el monolito y se recordaron que ay chavo lo dejé lo dejé a mi tierra mira puede ser varias interpretaciones ajá puede ser cualquier cosa o puede ser nada porque la verdad este me lo puedo a pensar puede ser varias cosas pero la verdad no lo voy a hacer porque si no voy a quedarme como uno de esos personajes de Lovecraft que ve a Cthulhu y le sale sangre por todos lados o sea no voy a ponerme en ese plan así así que lo dejaré así porque ese objeto es como tan simple a nivel físico que tú dices mira es como una gran piedra oscura o sea es como que no tiene una forma muy especial no tiene un color muy especial no es que brilla así como que fue un arco iris que tú dices wow tiene algo no es algo muy como X y yo creo que por eso mismo precisamente simboliza muchísimo al ser algo tan normal es como bueno ponte a pensar yo creo que yo como realizador debería hacer eso alguna vez meter un elemento en una película que no tenga ningún significado pero dejarlo ahí como que para que me entres una loca para que les diga lo que significa la piedra en la esquina es un monelito que no tiene boca pero necesita comunicarse y tal vez los pitidos significan que hey estoy diciendo algo párame pero oye estás como el cuento de Harlan Harlan Ellison no tengo boca y quiero gritar puede ser ese el monelito o sea mira con eso de que dejas un elemento sencillo y después salen todas estas teorías me hiciste acordar cuando en un museo a alguien supuestamente se le cayeron accidentemente los lentes o de repente lo hizo a propósito y la gente estuvo horas al frente de esos lentes en el museo diciendo wow que obra de arte que quiere decir o el urinario de Dushan que mostrado como arte urinario y también me estoy acordando aquí en Venezuela hubo un artista no me acuerdo ahorita como se llama Dios mío que su exhibición era carne putrefacta y la gente lo admiraba por eso es que es que mira yo siempre he pensado que a veces cuando uno lo pone en estudiar como estas literaturas clásicas que por lo menos hay un párrafo una oración que dice y el hombre caminó y vio una mosca y entonces el profesor no bueno la mosca simboliza la humanidad y la perdición de la sociedad y uno como profesor yo no veo eso yo veo que el curso de la mosca y ya entonces yo me imagino en verdad si el escritor pudiera estar hoy en día bueno para yo tenía que rellenar y puse que vio una mosca pues pudo haber puesto que vio una chicharra entonces yo siento que hay casos así yo siento que hay casos así esa es la vía esa es la vía estudiantil de María bueno sí un poco estoy seguro que hay obras que no tienen esos significados y la gente bueno mira yo una vez fui a una charla en la metropolitana de Edgar Allan Poe sobre la calle la Casa Usher buenísima la charla fue brutal me encantó pero había momentos todas esas personas que estudiaban era ciencias liberales que para ser sincero nadie sabe que estudian ciencias liberales en la metropolitana pero este pero ellos sí ven mucho a los filósofos y estudian mucho la literatura y otras cosas y entre bueno en general como cultura general de todo de todo un poco pero entonces habían sacado unas a veces yo estaba viendo yo escuchaba a los chamos había como una moderadora y la moderadora siempre daba como en función de daba una perspectiva como parte filosófica también como escritora pues te explicaba un poco de cosas que simboliza que puede simbolizar todo esto pues y te dejaba lo que me gustaba era que ella decía esto no es una interpretación que nosotros le podemos dar pero puede que no sea eso y puede que sí sea ya que hay interpretación en cada quien si lo acepta o no y me gustaba todo eso porque después venían los chamos de todos liberales y se ponían a decir como que si esto fuese lo que es y por qué y es así porque el filósofo total describía no sé qué cosa y después lo ponía con esa imagen en tal cosa y lo repitió Da Vinci en su texto y también en su pintura y era como ok vamos a calmarnos sí, sí no era como ayer ayer era como ok a ti no te iba a escuchar sí ajá sí a la sentido mira yo me acuerdo de una obra literaria que no me acuerdo cómo era era del siglo XVII o XVIII de un artista que se enamora a la distancia de una chica ni siquiera se interactúan que trata de escribir le escribe escribe poesía en relación a ella pero al final el tipo se suicida no me acuerdo el título pero deben saber cuál me refiero ¿verdad? ¿Cirano de Bergerac? no, no no es otro que de repente sirvió de inspiración para que otros aristócratas jóvenes también cometeran suicidio no me acuerdo el nombre del autor pero es muy famosa la obra un poeta lleva, lleva, lleva no es de Goethe el sufrimiento del joven Berter debe ser ese ese sí produjo una oleada de suicidio sí, es ese es ese que me refiero bueno, la cuestión es que si te lo pones a yo de hecho cuando yo lo vi en una cuando se habló de ese tema en un taller en la biblioteca de los Palos Grandes este, yo pensé en Free y dije un momento te matas por una chica que ni siquiera interactuaste que estabas enamorado pero no tuviste las agallas de hablar con ella y te quitas la vida por esa broma güey tú tienes que ser bien pelotudo para en verdad por no decir otra cosa para hacer eso güey qué tanto te costaba hablar con ella decirle un hola qué tanto te costaba si lo piensas en Free es ridículo si lo piensas en una magna muy conocida con un clásico de la literatura y que fue influyente lo mismo pasa con Rumi y Julieta es como si no era uno puede ver uno puede ver la Rumi y Julieta y es como ay sí la historia de amor más increíble del mundo no son dos tóxicos y ya exacto esa relación se enamoraron o sea se vieron una sola noche y ahí se enamoraron y decidieron casarse y es como que guay ya va estamos llegando muy rápido sí es una cuestión de época se nota pero lo que más me impresiona es como que sabes o sea el tema de que te suicides o sea no no y bueno tres cositas de lo que estábamos hablando de Charlie lo que estabas comentando sí tiene que ver con la idealización lamentablemente que eso más bien daña a la gente por estar pensando en qué pudo haber pasado en vez de darse cuenta de qué pudiste haber hecho tú y qué pasó en el mundo lo de por qué los críticos de arte de literatura lo que sea ven tantas cosas en una obra que en teoría pues simplemente existe no es que llega más creo que tiene que ver con las experiencias que ellos mismos han tenido las lecturas también lo que hayan visto y que de una u otra forma resuena al ver ciertas escenas es igual que uno como un lector común que le resonan más ciertas escenas así en comparación con otras personas tiene que ver con experiencias y ¿de qué estábamos hablando antes de eso? ya se me olvidó de por qué de por qué el monolito en partes todo esto empezó de la de ¿qué sentido le damos a la gente? si tenía alguna explicación no, no antes de eso estábamos hablando de literatura por ahí bueno, en fin de las interpretaciones que le da la gente a varias cosas ah, sí ya me acordé Romero y Julieta ajá, sí que este Dennis de Roger Mont en Amor en Occidente dice que lamentablemente el paradigma que tiene Occidente para amar está basado en Romero y Julieta entonces son estos amores impulsivos y terribles pero sí exacto y son dos muchachitos llenos de hormonas y listo ¿cuánto llora su relación? ni siquiera una semana y es una tragedia y lo peor es que la gente idealiza eso quiere que tener una relación como Romero y Julieta que no aman tanto hasta que se mueran por ellos no, no, no es terrible bueno como que por un lado o sea por un lado yo creo que muchas veces el ser humano intenta buscar dar explicaciones a cosas que no necesariamente tienen que tener alguna explicación y eso lleva un impulso de buscarse y por otro lado es como que también no es por quitarle ningún mérito a ninguna de estas obras famosas pero a veces capaz también es los contextos en los que surgen y las personas que las consumen en su momento porque hay otras obras que también uno podría decir mira esto tiene mucha sustancia filosófica aquí pero las odian porque bueno en su momento no tuvieron como esa suerte yo creo que también es eso también es como el contexto en el que surge y bueno ya se le saca una explicación y todo por lo menos esta película Blow Up no sé si la conoces basada en el cuento de Las Babas del Diablo de Cortázar que es de que es una película italiana de que un fotógrafo toma una foto en el parque y luego la amplía y descubre que ampliándola hay como un cadáver en donde tomó las fotos eso se devuelve al lugar donde tomó las fotos y todo eso y esa película tiene mil explicaciones mil explicaciones no se mete en internet tiene mil análisis todo todo súper filosófico y es como capaz en otro contexto esa película salía y la gente decía no tiene sentido de basura chao pero salió en un contexto en el que la gente wow que profunda que filosófico sí significa y es increíble porque yo he encontrado explicaciones que para mí no tiene nada que ver con lo que se ve en la película nada nada que ver nada que ver pero bueno entonces sí claro sí por eso por eso creo que apoyo mucho a lo que hice Tarkovsky que es que el espectador es el que pone la última palabra en la obra ya realmente no a veces no es necesario que te expliquen cosas simplemente que experimentaste tú que viste tú y ya y algo que ocurrió incluso lo que lo comentaron cuando se proyectó 2001 en el en el cine aquí este fue que muchas ellos dijeron mucha gente o sea aquí nosotros cuando estaban explicando a estas dos personas un poco la película y un poco la historia y todo esto ellos decían este nosotros nos reservamos nuestra nuestra interpretación porque esto más más allá de ser una película en donde te quieran explicar o contar algo es más una experiencia cinematográfica y lo mismo ocurre con ciertas películas que no tienen ningún tipo de sentido y uno simplemente sale de la película sintiendo algo pensando algo y ya pero queda como algo personal pues de hecho ahí yo tengo una amiga que la ambos nos encanta ver este tipo de película pero la vemos a veces vemos la película juntos pero como que medio discutimos algunas cosas pero lo hacemos en función de que tú tienes tu interpretación yo tengo la mía y ninguna de las dos es verdad porque es lo que nosotros vemos o a veces es como no quiere a veces ocurre que vemos la película y es como no queremos realmente saber nada explicado me pasa que yo no quiero como saber no quiero que me expliquen cosas quiero más meterme yo ser el que le da como la interpretación pero es mi interpretación más allá de cualquier otra cosa que puedan decir siendo que incluso si le explican algo o si te dicen algo es demasiado oculta un poco la idea lo que ocurre con Inception cuando ponen el trombo pues ya están presentados eso es un poco más obvio pero por lo menos en ese caso no te explican nada pero es porque no es necesario que te expliquen algo ese no es el punto esa no es la idea un poco lo que ocurre con 2001 es que yo siempre sentí que nunca nunca necesitábamos una explicación porque de la misma forma en la que el personaje ya lo hemos repetido un poco pero de la misma forma en la que el personaje experimenta su realidad el espectador experimenta su propia realidad y piensa algo en base a eso y eso es justamente lo que hace la película todo un debate porque es que viste tú que viste tú que viste tú y ya en cambio si alguien se pone si ha citado una respuesta pues se acaba la discusión se queda esto estuvo genial lo construyeron bien estuvo muy cool pero más allá de eso no lo que ocurre también incluso cuando salió Inception yo me acuerdo que mucha gente empezaba a decir no al final se escucha el trombo cayendo no se escucha y si se escucha eres tú pensando y de nuevo dudo mucho que Christopher Nolan haya decidido poner eso porque yo estoy claro que él sabía que ese no era el punto de la película o por lo menos yo creo que debería saber que no es el punto de la película pero en ese sentido hay cosas que realmente uno no simplemente debería saber creo que también pasó con El perro andaluz de la película de Stanley y Salvador Dalí tú ves la película y no se entiende tú el que le pone el sentido pero aún así yo me acuerdo cuando la proyectaron aquí en la escuela hubo gente que se volvió loca porque no entendió nada y hay otro grupo de personas que se ponían como que tranquilos no hay que entender no hay que entender eso fue simplemente una experiencia y ya eso fue todo también pasa con The Mirror de Tarkovsky que nadie entiende esa película pero es una experiencia distinta para cada persona que Tarkovsky le tenga su explicación es cosa suya por lo menos Nolan ahí se nota la influencia de 2001 en el sentido que él siempre ha dicho que sus películas tienen estos finales que él sabe la respuesta que él sí le da una respuesta pero que él nunca la va a dar y que él quiere que tú saques tus propias conclusiones y por otro lado Tarkovsky él mismo dijo que esa película El Espejo era algo muy experimental algo demasiado experimental y que bueno en general era como que una colección de relatos de la vida de una persona y tú la buscabas ver como quisieras pero no te iba a decir nada tampoco y bueno el tipo de películas es como que para el público general obviamente no va a conectar mucho las que llevan eso al extremo porque Nolan si ha conectado con el público general por tener nada más eso a nivel conclusión las que llevan eso al extremo como El Espejo si no conectan tanto pero bueno tienen un valor artístico muy grande sí en Netflix hay una no sé si todavía está pero en Netflix estaba una película de Godard que se llamaba Libro en las Imágenes no me gustó porque es literalmente una foto tras otra foto y después la misma foto con un filtro de no sé un filtro que en verde un filtro que sí que es viejo o la misma foto como cortada después viene la foto manchada y la película dura como hora y media y yo te lo juro después de media hora fue como adelanta para ver si algo más no pasa lo mismo y yo ok ya no olvídalo chao no me gustó que horrible es que es que suena suena como ajá pues como algo muy surreal bueno sí sí siento que Perro Andaluz la soporto más pero es porque por lo menos Perro Andaluz tiene algo en el que tú medio le puedes seguir es como que ahorita está pasando esto ahora está pasando lo otro está pasando lo otro fino pero el resto es como hay películas así que son como por favor ya para no no te entiendo ni te quiero entender ni estoy teniendo un dolor de cabeza por tu culpa y hablando de como de estas de estas subjetividades y tal bueno por lo menos googleé la película entonces por lo menos me salen críticas tipo 9 de 10 9.5 de 10 6 de 10 3.5 5 de 10 es como muy variado o sea hay gente que dice wow que peliculón perfección y otros que a nivel técnico 2001 si es una una obra maestra a nivel de arte yo ya más o menos dijimos que es bastante buena a nivel de de fotografía yo creo que es como innegable preguntarle a Kubrick si si se ve bien la imagen pues toda toda fotografía ahí es precisa creo yo a en sonido por supuesto o sea ambientación total inmersión total claro y ya en la historia es como cuando ahí te dicen ok eso no vamos o sea te lo tumbo al piso pues no no queda de tu parte pues interpretar lo que te dejo ahí y ya aquí dice Nigel una chama que estudia conmigo intentó darle sentido al perro andaluz la profesora le dijo que no es que no no puede o sea no puede no puede es una cosa lo mismo ocurre ahí me pasó muchas ocasiones con cuentos de Cortázar pues Cortázar se vuelven más cosas es como hermano que estás haciendo y después como no tranquilo déjalo así déjalo así y ya pues pero sabes Cortázar me gusta más quizás Borges por eso porque Borges aunque se lanza un soliloquio demasiado intenso sobre la literatura inexistente también es interesante porque se explora esta biblioteca imaginaria pero Cortázar ya se va ya una una recomendación de Cortázar o sea un cuento de él que vuela la cabeza la noche boca arriba ajá sí sí no era la no era la no era la casa yo me acuerdo que viva a ver está la noche de mantequilla está la noche boca arriba también que es la de este indígena que va a otro tiempo en los sueños ajá si es la noche boca arriba a mí me gusta es la de la cómo es la casa o el casa tomada ajá casa tomada esa uy casa tomada es pura metaficción es genial sí lo del el sillón verde y el que se acerca y bueno chicos también les recomiendo autopista del sur es larga pero es genial ah la tengo la tengo por ahí sí no la he leído pero sí la tengo por ahí y rayuela por supuesto rayuela yo estoy leyendo rayuela pero es un es bueno o sea cuando tú lo lees es entretenido o sea porque pasa muchas cosas que son como o sea en parte la prosa de cortazares es buena pero todo lo que está pasando no tiene sentido o sea sí tiene sentido pero es como es como extraño pues como que de la nada pasan cosas pues de la nada pasan cosas tengo entendido que es una de las novelas más experimentales latinoamericanas sí y este en mi caso la tengo pendiente de leer pero sí tengo muchos compañeros que la han leído y se maravillan sí de el caos que a veces es rayuela sí pero es fino es fino un poco por eso porque incluso te lo puedes leer salteado pero el tema es que cuando incluso cuando lo lees lineal tiene un poquito más de sentido pero igual hay detallitos que es como ¿qué pasó aquí? ¿de dónde salió esta gente? ¿por qué están hablando de esto? ¿sabes? y yo me quedé loco cuando un momento empezaron a hablar en un idioma rarísimo y dije wow qué loco este idioma que ¿de dónde se sacó Cortázar esto? seguro se leyó unos textos una cosa es un idioma imaginario ficticio se escribió solamente para rayuela y es como ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me hace esto? yo ahí pensando en una cosa como wow qué loco Cortázar que se leyó unos textos antiguos y sacó una cosa casi que él picando y de repente este no, no es que me lo inventé y ya es un idioma ficticio para rayuela pero lo que sí te puedo decir es que hay unos personajes de rayuela que son súper pretenciosos pero es que Dios mío es wow o sea es de eso es de esa gente como tan culta que se cree superior ¿sabes? eso pero volviendo a 2001 este les voy a comentar ¿qué otra cosita que tenía por aquí pendiente? creo que no es mucho la verdad pero ya más o menos hablamos de todo tengo poco realmente pero bueno este ah bueno quería un poco terminar el mes de la ciencia ficción un poco reflexionando sobre qué hace el género de la ciencia ficción a ver si que para usted o qué opinión tienen ustedes que esto va a ser súper súper subjetivo pero qué opinión tienen ustedes o qué gusto tienen ustedes sobre la ciencia ficción qué les gusta del género o qué no les gusta y más o menos dar con eso una idea de qué es la ciencia ficción yo después lo realmo todo a ver si alguien puede dar como su opinión sobre el género en general qué le gusta y qué no le gusta ah bueno María no no dale tú no no dale la mano dale la mano ah bueno vale que me encanta de la ciencia ficción que me hace pensar específicamente reflexionar sobre qué implica ser humano cuál es el alcance o las consecuencias de toda esta evolución tanto biológica como psicológica que se podría tener y claro tecnológica mis gustos sobre ciencia ficción la verdad es que son más que todos los que me hacen llorar no sé me gustan los libros que me hacen llorar y las películas no sé un mundo feliz que no tiene nada de feliz por cierto pero bueno el cuento de la criada es impactante Fahrenheit 451 en películas mira en películas mi favorita yo pensé que 2001 la iba a desbancar pero no inteligencia artificial y después cuando bueno recuerdo que Stanley Kubrick ayudó a hacer los storyboards de inteligencia artificial y después Steven Spielberg lo retoma tiene sentido que tenga esa impronta así pero en el cine lo mejor es que puedes mostrar los alcances de esa tecnología tan avanzada del humano que es más allá de lo que se podía imaginar es fascinante sí a veces parecía que no no hay límites en cuanto a la ambición y cómo cómo pueden mejorar de cierta manera las condiciones de vida del ser humano eso se agradece pero incluso en utopías como en un mundo feliz están todas las condiciones para que sean felices pero aún así hay un gran vacío y creo que eso es como el sino del humano o el destino trágico que de una u otra manera pues estamos condenados a la tristeza a pensar en el sentido que tiene la existencia y bueno la ciencia ficción te obliga a poner eso en duda vale la pena vivir me gusta me gusta me gusta estas estas interpretaciones de la gente son muy interesantes ¿hay que más? sí bueno yo creo que la ciencia ficción creo que relativamente es algo que me ha ido gustando cada vez más de manera reciente creo que no es algo que me fascinara desde pequeño como tal a diferencia de otros géneros más como la acción en general o el suspenso y así ¿qué me gusta de la ciencia ficción? en verdad creo que va por el mismo lado de lo que dijo María de reflexionar de estos mensajes de cómo se nos habla de muchas cosas de la humanidad en contextos que no vivimos como tal exagerados en otros tiempos y demás pero cosas que igual uno dice esto lo entiendo esto lo entiendo esto es así y esto puede ser así con los miros y todo esto ¿no? ¿y qué no me gusta el género? bueno creo que quizás a veces el género en todo este entorno tan futurista en algunos casos y demás puede ser algo que no me convence el todo que capaz me parece como cool pero no más allá siento que a veces hay ciertos mundos que me gustan mucho y otros mundos que me parecen como bueno algo futurista más del montón entonces creo que eso a nivel general pero en lo que transmiten la mayoría de películas de la humanidad y sus problemas existenciales me facilan entonces bueno en general ¿quieres seguir? Miguel está bien Miguel ¿opina tú? no, no en tal de escuchar estaba preguntando quién quería primero está bien ok mira personalmente hablando este la ciencia ficción siempre fue de mis géneros favoritos creo que desde pequeño no recuerdo bien pero siempre ha sido un género que me ha encantado y creo que lo interesante que utiliza la ciencia ficción es utilizar de pretexto especulación científica para tratar temas humanos porque no importa si es en un mundo distópico o en el espacio o en o en un en una temática steampunk no importa lo que siempre están ahí son los temas de siempre temas que nos vuelven temas que son muy humanos y que hasta la fecha todavía siguen estando vigentes desde el tema de la discriminación la identidad este nuestro lugar en el universo y muchas otras y muchos otros temas tanto a nivel este existencialista como a nivel este un poco más aterrizado o terrenal como puede ser este las rebeliones revoluciones los gobiernos totalitarios esa clase de cosas y en mis géneros favoritos dentro de la ciencia ficción siempre han estado la space opera el cyberpunk que es lo que creo que ha sido uno de mis géneros favoritos también podríamos agregar el tema del horror cósmico a pesar que tiene su propio género dentro del terror pero en la ciencia ficción también se ha planteado mucho ya sea en películas como Alien o sea la saga que siempre plantea el tema de los space jockey el el xenomorfo también el tema de los androides como David creo que era bueno los androides sintéticos así y también el tema de las megacorporaciones que se vuelven los nuevos gobiernos como la Weyland-Yutani ajá y muchas bueno también el tema de la inteligencia artificial cuando se vuelve cada vez más humana desde Frankenstein que fue el prototipo de ese concepto de la inteligencia artificial sin que se diera cuenta hasta que llegamos a los conceptos de los robots ya entrando en el siglo XX y que creo que no sería sino más adelante con Asimov y otros autores que con Yo Robot Ex Máquina y entre otros plantearan el concepto de la de la inteligencia artificial de que es la que nos hace diferente a ellos así y también cuando se plantea los temas existenciales de que ok tú un creador ahora yo quiero crear algo pero qué pasa si esa creación mía empieza a evolucionar y también y ojo un no una creación orgánica sino sintética así en esa clase de cosas que nos creó algo divino nosotros somos terrenales pero nosotros también podemos crear pero algo que es sintético artificial entonces te plantea esos dilemas y claro también lo que son las tramas post apocalípticas que me gustan mucho ya sea como Mad Mads o la saga literaria rusa Metro 2033 o 2035 de Dmitry Guglowski que después la adaptaron primero a videojuego que el mismo autor de las novelas participó como guionista en esta saga de juegos basada en su obra valga la redundancia entonces lo interesante con Dmitry Guglowski es que nos planteó una Rusia que fue destruida por la guerra nuclear y los últimos sobrevivientes vivieron bajo el metro de Moscú pero la cuestión que a pesar que ocurrió un desastre de proporciones bíblicas un armagedón prácticamente y que la humanidad pasó años sobreviviendo en los subterráneos del metro igual siguen con los mismos problemas con los mismos conflictos con las mismas desgracias con las mismas luchas por territorios y poder y que además tienen que enfrentarse o dialogar con criaturas que nacieron de la radiación y que tienen su propia inteligencia y que pueden ser incluso superiores pero que también los humanos de ahí se cuestionan son amigables o no lo son y ahí ocurren todos esos conflictos y ese ese ha sido el subgénero que me ha encantado junto con el ciberpón de la ciencia ficción la de cuando el ser humano sobrevive a un desastre nuclear y lo que viene después es cometer los mismos errores a pesar que el mundo se fue a la mierda antes así por eso me fascina mucho Mad Max en todas estas obras que dije entonces la ciencia ficción no está limitada a un solo punto de vista sino a varios con diferentes capas independientemente si la ciencia ficción tiene que rozar más o menos con la fantasía como pasa con Star Wars pero eso es lo fascinante y sé que me estoy comportando como fan girl del tema pero esa es mi explicación y mi opinión al respecto de la de la ciencia ficción y por eso lo de ¡ah! que estoy así comparto bastante la un poco la opinión de es un tema que por lo menos para mí siempre ha sido como hoy es un género al que he estado metido desde muy chiquito y bueno me fascina justamente varias las cosas que usted dice pero para terminarlo no sé si Miguel nos puede decir que le gusta la ciencia ficción si es que le gusta quizás encontremos que no le gusta y rompe otra vez como siempre la media yo creo que Moisés rompe la media hoy a ver no es o sea creo que sí me gusta el género pero no es como haya visto tampoco mucho a ciencia ficción como para decirte que hay cosas que así que no me que no me gustan o no me terminan de encajar o sea estoy como muy de acuerdo con lo que dijo María y Moisés creo que en la búsqueda de imaginarse un mundo más allá del nuestro y ya como hablando un poquito de esto de los avances tecnológicos la inteligencia artificial y tal creo que dejó todas esas capas y de un mundo ya como digamos más avanzado que el que tenemos ahorita siguen habiendo como personajes que pasan por algo que sufren por algo por problemas sociales pues no es algo que no es un problema del mundo exterior hacia él sino un problema siempre de él mismo entonces creo que eso es lo que más me llama la atención está bien está bien me gusta ok yo 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 comparto mucho todo lo que ustedes dijeron esta preocupación del ser humano o de mejor dicho esta reflexión sobre la humanidad y más le voy a agregar es el tema de que sea una especulación acertada o por lo menos con base científica porque eso es lo que le da como a diferencia de la fantasía lo que le da este digamos este empujoncito que sea un poco más interesante porque muchas de estas especulaciones pueden o no que sean realidades o pueden que sean o pueden que se conviertan en algo en algo en algo tangible en muchas ocasiones suele ser exagerado pero sigue siendo muchas ocasiones como es el género que ha logrado como predecir cosas de la humanidad y también ha participado en la en el origen de ciertos ciertas tecnologías entonces eso por un lado es algo que me ha llegado de pequeño y he consumido ciencia ficción en todos los todos los medios que pueda sin embargo creo que en donde más lo disfruto es en la literatura y el cine en curiosamente en videojuegos disfruto más la fantasía y en cómics es un pari par creo que están bastante parejos si comparto también el gusto por el cyberpunk a mí últimamente me ha gustado muchísimo el steampong y de hecho ahorita la novela que ganó el premio Hugo recientemente la que ganó este año y lo anunció hace un par de días es una novela en steampong no sé eso ya está como anotada ahí en la lista pero bueno de todo lo que dijeron me quedé con formé como esta definición como a llamarla la definición del cine club sobre la ciencia ficción es un género en donde se especula con bases científicas sobre la tecnología la política y la sociedad para entender y atender las preocupaciones del ser humano o de la humanidad ¿qué tal? super hay que anotarla anotarla ahí la puede pasar así o no muy bueno sí voy a poner ahí pero bueno es con eso creo que bueno podemos cerrar la discusión sobre el mes de ciencia ficción y este este ciclo de películas del cine club y con eso creo que antes ya perdón antes de de anunciar cosas puntuaciones en la película aunque no sé si quieren dar ok me va primero ¿empiezo yo? sí como quieran sí ok 9.5 ok les doy eso porque sí noté como dos fallitos en los efectos prácticos pero bueno eso se lo se lo paso por alto no hay problema pero la verdad es que hubo muchas veces que en la película me mareó me daba ganas de vomitar porque no no aguantaba ¿sabes? el encuadre o los soniditos así o la la respiración o sea la parte fisiológica me afectó ¿sí? ojo creo creo que eso es más bien algo positivo de la película pero en lo personal sí me chocó esa parte bueno aunque me gustó mucho 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 no no me encanta así como la de inteligencia artificial que les comenté entonces bueno no hay punto así ok que por cierto antes de que digan alguien más la apuntación hay un dato curioso sobre el HAL y sobre la escena en donde el C donde el Breast conecta algo que usaban los creo que en los primeros programadores en los primeros robots para más o menos enseñarle cosas o por menos enseñarle cosas de emociones y otras cosas es la canción que encanta HAL cuando se está como desconectando bien bonito esa escena es tremenda y esa escena por cierto cuando yo la vi me pareció una cosa súper trágica súper terrorífica y en el cine en la humana esa cosa o sea escucharlo en todos sus esplendores como wow tres tres meses pero de una buena manera ajá quien sigue Charles puntuación ok mi puntuación con la película sería personalmente un 9.9 pero sería más bien por dos por dos cuestiones la primera la película es esto una experiencia de ver a pesar de ciertos detalles y también de quien lo lo quiera digerir pero para mí lo dejaría como como lo recomendé con el caso de Stalker si amas en verdad el cine o quieres estudiar véala ve la película y ahí disfruta de tu propia experiencia porque en sí es toda una experiencia que yo vi como lo dije al principio de toda esa explicación de que como era cada parte y al final que me dejó como que así tal cual y la segunda es por el punto de inflexión que dejó a nivel histórico en la industria del cine porque no sé o sea para mí no puedo quitarme lo de encima a pesar de que es una gran película no puedo quitarme de encima el gran aporte que dejó a la industria del cine prácticamente toda la más de toda la mitad del siglo XX y hasta nuestros días así y creo que entiendo muy bien porque siempre lo colocan como esas películas que tienes que ver antes de morir por el gran impacto y que claro en todo libro de historia que se respete que hable de la industria cinematográfica tiene que escribir un capítulo dedicado a esa película y al y al legado que dejó Kubrick con dicha película así por eso le pongo esa puntuación por esas dos razones es una experiencia única a su manera y por el punto de inflexión que dejó para la historia del cine en todo el siglo XX ok ok Morsés bueno aquí creo que en verdad tengo que dividirla la puntuación en el sentido de que a nivel técnico en verdad le toca dar un 10 no le encuentro ninguna pega a nivel fotográfico a nivel sonido a nivel dirección en verdad no hay nada que yo vaya a decir que a nivel subjetivo le puedo dar un 2 para que vaya bien no tampoco a nivel subjetivo en verdad yo creo que le daría como un 5 o sea como un término medio porque en verdad ni la odio ni ajá ni obviamente me encanta es como muy intermedio o sea en verdad no es que en verdad la deteste con toda mi alma y nada pero obviamente tampoco me genera nada es un 5 a nivel subjetivo porque me tiene ahí como te reconozco por todo lo técnico pero no me llama la historia entonces lo voy a dejar en 2 yo no tengo no tengo problema pues no te gusta claro está difícil poner esa nota lo que sea en el caso aterrún no sé sí lo que yo le daría un 8 este porque a ver estoy en gran parte como del lado de Moisés pero no sé si por lo mismo para mí a nivel subjetivo me me complica mucho conectarme con las cosas que me dejan incógnita que no me ven como cierta respuesta o ciertos indicios entonces me desconecto un poquito de eso por eso como no me gusta tampoco mucho de su realismo que le tengo cariño a las películas de Buñuel pero no es algo como que me fascine o sea no me gusta esa incertidumbre que me genera del no conocer o no saber por qué eso está ahí ¿sabes? entonces creo que eso es lo que me pasa con esta película y bueno con la de la semana pasada que te dejan como su huequito para que tú le des vueltas y como que después nunca tampoco tienes la respuesta al final aunque tú ya hayas buscado en ti pues no me fascina mucho eso pero en cuestión técnica bueno o sea como hice fue espectacular quizás los monitos estos los gorilas no se veían tan reales y parecieron un poquito pero mira yo te lo juro cuando viví la película por primera vez yo no no pensé en ningún momento que esta gente era falsa pues yo te lo juro yo igual yo igual yo decía wow como grabaron esto que brutal pareció un documental sí sí y después cuando entré en razón fue como que ya va esta gente está disfrazada pues que es esto los moros no lo pudieron entrenar tanto yo pensé lo mismo yo me quedé o sea creo que fue un momento en el que yo me quedé ok esta película es increíble pues ya estoy vendido pues pero bueno yo de hecho claro 10 ajá no un punto aclarar yo sí me di cuenta que los monos eran falsos porque antes yo me vi el planeta de los simios la original y ahí me di cuenta que ah ya entiendo el maquillaje sí sí ahí me di cuenta pero tiene mejor maquillaje sí el maquillaje en el planeta de los simios se queda pero corto pero exacto entonces pero bueno no pero al ver la reacción de los monos en el planeta de los simios y después verlo de 2001 ahí me di cuenta que ah no no es gente disfrazada ya me di cuenta por los movimientos y todo ya me di cuenta los actores que hicieron a los simios son mimos o mejor dicho hay un mimo hizo como el mono protagonista y él coreografó toda la la secuencia interesante es un mimo yo le doy un 10 clarito clarito porque siento que o sea ha sido una película en la que yo no la he encontrado nada nada malo inclusive cuando los efectos medio fallan o sea es cosa de la época y no no le veo nada nada malo y subjetivamente bueno es como no solamente es para mí una de las obras que más abarca lo que sería para mí la ciencia ficción sino que también abarca como el tema de la ciencia ficción que me gusta más que justamente el bueno mentira hay cosas de cada una de cada hay como detallitos de cada una de los detalles que me gusta de la ciencia ficción pero una de las que más me gusta es el tema de los seres cósmicos no tanto lo becrafniano si me gusta lo becrafniano pero lo lo becrafniano lo pongo más en el ámbito del terror pero si me gusta mucho esta exploración de los de seres cósmicos y lo que digamos el poder o la incomprensión que nosotros tenemos en base a ello y como nosotros incluso podemos ser vistos como mosca en función a ello pues esa tener como esa imagen en la mente y ver al cielo de vez en cuando y decir wow somos una basura estelar básicamente entonces esa imagen me fascina bastante y que la trate de 2001 es como ya ya si ya no me gusta ya me gusta más así que bueno este ahora sí anuncios para el próximo mes fue muy difícil hacer esto porque quería como complacer a todo el mundo pero al mismo tiempo estaba como que si complejo a todo el mundo me salgo un poco de la idea que yo quería hacer pero bueno voy a reconocer un poco las cosas que me dijo Charles porque me gustaron mucho y estuve más o menos parte de lo que hice la decisión difícil fue como tratar de seguir un poco esas ideas pero bueno terminé en esto quería explorar un poco ciertos aspectos de la fantasía quería irme por varios lugares pero al final me di cuenta que era como un desmadre todo y alguien se iba a quedar corto si lo hacía así así que me fui un poco mitad y mitad de cosas así que vamos a explorar dos aspectos de la fantasía dos películas con respecto a lo que sería la espada y magia lo que sería la en inglés como era es por a sorcery exacto por supuesto tenemos que la primera sería hablar de uno de los primeros de la fantasía como tal Excalibur no lo digo en parte por la película como tal sino por el tema los mitos artúricos son son base de casi toda la fantasía que el que diga que el señor de los anillos es la base de todo lo lamento antes del señor de los anillos venía el rey Arturo y Merlin así que y Gandalf es Merlin bueno no voy a decir la palabra que iba a decir pero igual el señor del anillo es esencial así que hay que ver la siguiente es la trilogía Hernández ok la siguiente es Conan del Bárbaro de Arnold Schwarzenegger por si acaso no, no, claro del 82 ¿no? sí Excalibur por si acaso la agarré por Moisés Moisés gracias por la recomendación de paso de paso porque me enteré de que esta película abarca el poema del que se basó el último libro de T.H. White que es mi favorito el libro de Merlin y esa historia es increíble es la mejor mi opinión o mi favorita de todas y bueno Conan del Bárbaro es la siguiente y las otras dos películas van en función de abarcar la fantasía oscura lo agarré en parte por recomendación de María que dijo el laberinto del fauno y vamos a ver la tercera es el laberinto del fauno y la última para acomodar la fantasía oscura que mejor que hablar de Drácula así que vamos a ver la versión de Coppola ¿Bride Coppola? sí este es el 92 ¿no? es tremenda tremenda película ¿quiénes no han visto alguna de estas películas que están mencionadas aquí? bueno yo yo ok yo no he visto las dos primeras no ok ni Scalibur ni Conan el Barbaro ok exacto ¿tú Moisés? yo solo he visto la de Interfaul y todas las otras las tengo en mi lista todas las otras las tengo en mi lista descargadas pero no he podido verla o sea no es que no las he querido es que no he podido ok ok en mi caso la que me faltaría por ver sería Excalibur que eso no lo he visto pero lo que es Conan el laberinto del fauno y Drácula me las he visto no sé cuántas veces pero me las conozco ok y Miguel creo que me faltan todos menos el laberinto del fauno y creo que hay pedacitos de Conan pero no me acuerdo ok ok voy estoy más o menos igual que que Char no he visto Excalibur y curiosamente me acosa de cómo se me pasó esta película porque es de los 80 y tantas tantas películas que he visto de los 80 y siempre se me salta una es como como no he visto yo cuando te la recomendé sí yo pensé que la habías visto no no para nada o sea te lo juro que del Rey Arturo lo único que yo he hecho es leer libros de Rey Arturo es muy pocas las veces que yo he agarraba y he visto una película sobre el Rey Arturo de hecho entre las contrincantes que tenía para estas dos películas estaban Legend de R.J. Scott Ice and Fire o Fire and Ice creo que era la animada que recomendó Charles que me gustó bastante porque vi el tráiler y la película usaba mucho el rotoscopio y era muy interesante el uso del rotoscopio para una película animada ya se ha hecho pero en especial en esta era muy parecido a lo que ocurre con Heavy Metal pero bueno me gustó creo que está como la tengo entre la lista de películas y la otra era quería agarrar el tema de la fantasía humorística y quería ponerle Swiss Army Man pero se sale mucho de lo que estábamos tratando y aunque es buena la película y me encanta siendo que es como puede quedar para otra canción y para otra cosa en particular así que bueno igual se las recomiendo si la pueden ver Swiss Animal buenísimo y va con Paul Reino y Daniel Radley ok ok la la del muerto ok ok bueno esa también genera fantasía y es fantasía humorística y es genial y bueno con eso damos por finalizado ya va un momentico que este se acuerdan la teoría que dije la vez pasada bueno la sesión pasada sobre los tres vasos sí en Stalker que estuve toda la semana así como eso se me ocurrió a mí primero o fue viendo un video no sé entonces les voy a dejar la referencia sí en el canal de Enrique Varillas él comenta en el minuto 416 al 429 sobre estos tres vasos que representan a los tres protagonistas y él se basa en el libro The Films of Andrei Tarkovsky que es de Vida de Johnson y Graham Petrie para comentar esa parte lo dejo en el chat sí por favor entonces ya no me acuerdo si es que a mí se me ocurrió eso y el video lo que hizo fue confirmarlo o me inspiró para tener esa teoría así que hay que ser justos gracias Enrique Varillas está bien piando ahí pero bueno no no estoy comentando de dónde lo saqué sí sí ha notado gracias gracias reconociendo fuentes excelente bueno muchachos un placer qué bueno que hayan ponido bien y hayan podido discutir esta película del 2001 y también es en el Ciencias Ficcion que pasen buenas noches buen fin de semana igual nos vemos estamos viendo la próxima semana chao 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 un placer chido Gracias.